¿Listo? Muy buenas tardes, muy buenas noches para todos estudiantes de programas cuatrimestrales de pregrado y posgrado. Bienvenidos a esta inducción, capacitación en el manejo de nuestras plataformas institucionales y aulas virtuales. ¿Sí? Ustedes son estudiantes de programas cuatrimestrales de distancia, pregrado y posgrado distancia. La semana anterior me preguntaban algunos estudiantes si ellos eran distancia, que porque ellos les había dicho que tenían que venir un día a la semana. Y sí, efectivamente, los estudiantes de distancia vienen a tutorías presenciales a la sede de Uniminuto Carrera 27 una vez a la semana en el horario que les va a decir, pues el horario que les van a compartir. Vamos a ir mirando y yo voy haciendo pausas para preguntas. Entonces, por favor, digamos, mantengamos los micrófonos cerrados. Yo voy a tener aquí abierto el chat para cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Vamos a ver. Nosotros tenemos diferentes plataformas institucionales, como en nuestra página web, donde tenemos información importante y vamos a encontrar los horarios de clase. Tenemos nuestra plataforma de Microsoft 365, a la cual pertenece nuestro correo electrónico. Además, nuestra herramienta de videoconferencias, que es Microsoft Teams, como estamos en este momento, es exactamente igual. ¿Sí? Y tenemos herramientas de trabajo, Word, Excel, PowerPoint y OneDrive, muchas otras. Tenemos nuestro carnet institucional de U-Wallet, ¿sí? Que es importantísimo, importantísimo que ustedes, estudiantes, ahorita vamos a ver cómo lo instalamos. Yo lo borré de mi celular para volverlo a instalar y mostrarles. Entonces, vamos a instalar el carnet de U-Wallet porque ustedes deben identificarse al ingresar a cada una de nuestras sedes. A la sede del Colegio del Rosario, a la sede de Barranca Bermeja, a la sede de la carrera 27 aquí en Bucaramanga, a la sede del Colegio Santísima Trinidad, cuando tengan que venir aquí a esta sede en febrero a tomar sus clases. Por ahora, ustedes, estudiantes cuatrimestrales de pregrado van a ingresar a la sede de la carrera 27, 19, 40. Allá es donde van a tener ustedes sus tutorías presenciales. También vamos a tener cursos con tutorías virtuales. Vamos a ir hablando más adelante. Vamos a tener nuestra plataforma de Génesis Más, donde ustedes están haciendo su matrícula académica. Los profesionales y asistentes del programa y su coordinador de cada programa les están colaborando en esto para que ustedes no lo tengan que hacer por ser primer semestre. A partir del segundo semestre ya lo van a hacer ustedes, pero ya habrán adquirido destreza en las plataformas y lo van a poder realizar. Y ahí en Génesis van ustedes a consultar sus calificaciones. También tenemos la biblioteca Rafael García Herrero. Ahora se llama nuestro CRAI, CRAI de biblioteca, donde vamos a encontrar bases de datos académicas, bases de datos de libros electrónicos para consulta y descarga. Además, tenemos biblioteca presencial en la carrera 27. Allá los va a atender nuestra compañera Elizabeth Selly. Entonces ustedes preguntan en dónde queda la biblioteca y allá ustedes van a poder ir a hacer consulta en sala. Y tenemos nuestra plataforma de aulas virtuales, que son aulas virtuales Moodle con conexión 24 horas al día, 7 días a la semana. No van a tener ninguna interrupción. Ustedes van a tener el servicio de plataformas todo el tiempo. A los que les gusta trasnochar, de pronto trabajar después de las 10 de la noche, hasta las 1 o 2 de la mañana lo van a poder hacer. Hay estudiantes que toman la disciplina de que todos los días a las 6 y 30 de la tarde están en su casa, sentados frente al computador, estudiando hasta las 9 y 30, como si estuvieran asistiendo a una sede. También eso es válido. Lo importante es que las plataformas le van a usted a dar la posibilidad de acceder a cualquier hora y desde cualquier lugar. Y también tenemos una mesa de servicio, una mesa de soporte para ustedes, para que puedan, digamos, elevar todas sus inquietudes que puedan presentarse. En primer lugar, quiero compartirles que en Uniminuto tenemos dos dominios, para que no vayan a tener ustedes equivocaciones. Uniminuto.edu somos todos los servidores, los colaboradores de Uniminuto. Nuestros correos, los correos de los coordinadores de programas son correo arroba uniminuto.edu. Entonces, cuando ustedes digiten sus direcciones de correo electrónico, van a digitar .edu. Por ejemplo, uniminuto.edu es nuestra página web. Génesis.co.uniminuto.edu es nuestro sistema académico Génesis. Biblioteca.uniminuto.edu es nuestra biblioteca. Soporte.uniminuto.edu es la mesa de servicio. U-Wallet es el carnet.uniminuto.edu. Entonces, no se les haga extraño que no dice .co o .com. No, porque nuestras plataformas son .edu. La única que es .edu.co es aulasuniminuto.edu.co, que son nuestras plataformas de aulas virtuales. ¿Sí? Entonces, es importante de pronto hacerles un repaso en lo siguiente. Estudiantes de Administración de Empresas. Su coordinador, hasta el momento de Sergio Gómez Mutis, para que ustedes tengan presente que ese es su coordinador. Leonardo, qué pena. Dígame. Leonardo, qué pena. Lo que pasa es que desde que inició la reunión, hay problemas como de conexión. Se ha escuchado la mayoría entrecortado. ¿Qué pena interrumpirlo? Por favor, levanten la mano quienes escuchan bien. Y yo quiero ver, porque puede ser también alguna situación de pronto de su conectividad en la casa. A ver, me dice aquí Angie Díaz, Tatiana, Marcela, dicen que escuchan bien. Mariana Mateos, Nicole Carrasco, María Alejandra, Daniel Murillo, Claudia, Dayana Pineda. Todos ellos están escuchando bien. Entonces, yo le agradezco que revise su conexión. Puede ser, cierre su cámara, si la tiene abierta. Cierre cualquier otra pestaña que tenga abierta en su navegador para que le fluya mejor el Internet. Sí, puede ser eso. Si de pronto hay personas en su casa que están conectadas a la misma red, al Wi-Fi, pídales el favor de que se conecten más tarde cuando usted termine su reunión para que le fluya mejor. Sí, hay bastantes personas, 122 conectadas conmigo y puede ser eso también. Sí, entonces le agradezco que revisemos eso. Sí. Bueno, les decía que el coordinador de administración de empresas es Sergio Gómez Mutis. El coordinador de administración en seguridad y salud en el trabajo es el coordinador Wilman Ardila. Wilman Ardila. El coordinador de contaduría pública es el coordinador Carlos Ariel García. La coordinadora de licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental es nuestra compañera, la coordinadora Angélica Rangel. Sí, el coordinador de las especializaciones, el coordinador de posgrados por Abucaramanga y Barranca Bermeja es David Suárez. Gracias para que lo tengan presente y puedan saber de pronto a quién puedan consultarle. Sin embargo, ustedes en esta semana, mañana tenemos la inducción general, mañana nos vamos a ver en la carrera 27 a las 6 de la tarde. Vamos a estar allá, vamos a estar todos los coordinadores del programa, los coordinadores de área, yo también voy a ir. Nos vamos a presentar, les agradezco. Asistan para que nos conozcamos, para que vayamos ya haciendo, digamos, comunidad. Ustedes ya se matricularon, ustedes ya empezaron, hoy comenzaron. Y yo sé que ustedes tenían muchas ganas de comenzar. Entonces, tomemos en cuenta de que ya comenzamos, ¿sí? Así como están conectados hoy a esta reunión, mañana nos vamos a ver también en la carrera 27, 19, 40, ¿sí? Y allá nos vamos a conocer y vamos a conocer más y ustedes van a conocer más información para que ustedes queden completamente listos, para que les vaya muy bien en su semestre y en toda su carrera, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta eso. Vamos a ver cómo consultamos el horario en la página web. Puede que ustedes muchos ya tengan el horario, ¿sí? Sin embargo, puede que algunos tal vez no. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a compartir mi navegador en la página web y vamos a revisar aquí. Esta es la página web, uniminuto.ed. Yo le doy simplemente uniminuto.ed. Perdón. Y me aparece la página web de Uniminuto Nacional. Si yo quiero, aquí en nuestras sedes, le doy clic a Santanderes y me pasa a la página web de Santanderes y conozco la información de los Santanderes. Ustedes también le van a poder decir aquí donde dice soy, soy estudiante. Y miren, les aparece la página de los estudiantes donde les va a dar información del correo electrónico, centros de apoyo, su campus, el reglamento estudiantil, todo lo que ustedes necesitan saber, que necesitan conocer. Entonces, yo los invito a que ingresen a soy estudiante y puedan ver esa información en nuestras sedes Santanderes y vamos a ver la información que nos tiene la rectoría Santanderes. Nosotros pertenecemos al Centro Regional Bucaramanga de la rectoría Santanderes de Uniminuto. Vamos a ver aquí los horarios. Entre toda la información que tenemos, que yo les invito a que consulten en la página web, vamos a dar clic aquí a horarios. Y en horarios me aparece Norte de Santander y Santander. Si hay algún compañero conectado de Norte de Santander, de Cúcuta, de Ocaña o de Tibú, va a consultar sus horarios aquí en la carpeta de Norte de Santander. Nosotros, Bucaramanga y Barranca Bermeja, vamos a consultar aquí en Santander. Le doy clic a Santander y me dirijo a la carpeta que me corresponde. Pregrado, para los programas que mencioné. Posgrado, que son la especialización en gerencia financiera, especialización en gerencia de recursos laborales, especialización en gerencia de proyectos y cursos transversales. Cursos transversales es que ven todos los programas. Por ejemplo, todos los estudiantes de pregrado, independientemente de a qué programa pertenezcan, van a ver cursos en conjunto. Entonces, todavía vamos a conocer más gente y vamos a hacer comunidad. Le doy clic a Santander a pregrado y voy a tener cursos nacionales. Estos cursos nacionales, ya les vamos a ir explicando. Los cursos nacionales son cursos virtuales que vemos con un profesor del país y donde nos conectamos estudiantes de todo el país. De Barranquilla, de Medellín, de Bogotá, de Ibagué, de aquí de Bucaramanga, de Cúcuta. Ahí vamos a estar conectados muchos estudiantes. Vamos a ver cursos nacionales virtuales porque en Uniminuto nos interesa fortalecer a todos nuestros estudiantes en competencias digitales. Recordemos, o sea, ahorita todo se maneja por página web, por plataformas. Entonces, es importante que todos nuestros estudiantes tengan esa destreza. Entonces, vamos a ver cursos nacionales virtuales para que ustedes puedan, digamos, manejar las redes a la perfección. Lo que yo sé que ustedes ya la manejan muy bien, pero la vamos a manejar a nivel académico. Y vamos a ver los estudiantes de distancia. Nosotros tenemos también estudiantes presenciales, pero no es el caso de ustedes. Ustedes son estudiantes de distancia. Le vamos a dar clic a la carpeta de distancia. Ustedes son cuatrimestrales. Nosotros tenemos programas a distancia semestrales también, pero ustedes son cuatrimestrales. ¿Por qué cuatrimestrales? Porque cada uno de los periodos académicos que ustedes hacen dura cuatro meses, ¿sí? Desde enero hasta abril. Enero, febrero, marzo, abril. Ese es el primer cuatrimestre, ¿sí? Mayo, junio, julio, agosto es el segundo cuatrimestre. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el tercer cuatrimestre. Entonces, ustedes son estudiantes cuatrimestrales. Ustedes son los más juiciosos porque no descansan, no necesitan las vacaciones. Ustedes quieren aprovechar su tiempo y profesionalizarse muy pronto. Y especializarse también los estudiantes de especialización. Le voy a dar clic en cuatrimestral y me aparece. Cuando ustedes se matricularon, ustedes les dijeron, ustedes van a tener tutorías presenciales los sábados. O ustedes van a tener tutorías presenciales en tres semanas. Entonces, ustedes se dirigen a la que les corresponda. Y aquí está el listado de cursos nacionales también para que ustedes los puedan conocer. Estos son cursos nacionales específicos y estos son transversales. O sea, cursos los que ven todos los programas a la vez. Vamos a ir a sábado y voy a ver estudiantes de administración de seguridad y salud en el trabajo. Le doy clic y miren, aquí me descargó un PDF. Le doy clic y me abre y ya me está mostrando el horario. Si no, ya vamos a conocer el horario. Vamos a conocerlo. Aquí dice primer semestre de Bucaramanga, sábados en la mañana, administración de seguridad y salud en el trabajo. Esta es la sigla de su programa, ASST. AEMD es Administración de Empresas. ASST, Administración de Seguridad y Salud del Trabajo. LCNE, Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Y COPD, Contaduría Pública a Distancia. Entonces, ahí está el identificador de su programa, ASST, cuatrimestral. RT1 indica, nosotros partimos el semestre en dos. RT1 indica que ustedes van a ver esa materia o ese curso académico, se llama, ya no se llaman materia ni asignatura, se llaman cursos académicos. Ustedes van a ver los cursos académicos de RT1 en enero y febrero. Y los cursos académicos de RT2, marzo y abril. Sí, y los que dice RTC, si en algún momento dice RTC, aquí ustedes creo que no tienen RTC, significa que lo ven completo enero, febrero, marzo, abril. Pero bueno, este no es el caso. RT1, proyecto de vida. Dice por acá que la sede es la sede Pachas, o sea, la sede del Colegio de la Santísima Trinidad. Pero, atención, todos estamos en el mes de enero en la Carrera 27-19-40. No vayan a llegar aquí a Pachas porque aquí no hay nada todavía. Estamos en Carrera 27. ¿Por qué? Para que ustedes puedan disfrutar la sede, que es nuestra sede propia. Sí, la conozcan. Y luego, sí, en febrero van a venir a esta sede donde yo estoy, Colegio de la Santísima Trinidad. Sí, entonces la sede se llama Pachas, pero atención, todos, Carrera 27-19-40, donde vamos a tener mañana la inducción. NRC es el número de registro del curso. Es que nosotros tenemos un número de registro del curso, por decir algo, proyecto de vida, el NRC 888. Sí, si usted va a escribirle a su coordinador es que yo soy estudiante de proyecto de vida. Dígale mejor al estudiante del NRC 888, porque proyecto de vida hay en varios cursos. Miren, este es un curso y aquí está proyecto de vida. Este es otro curso, proyecto de vida, y ya lo ven en el 893. Sí, entonces tenemos y así en cada programa. Entonces, mejor digan, yo soy estudiante del NRC 888, proyecto de vida de administración en seguridad y salud del trabajo. Su coordinador ya sabe. O si le dice solamente soy estudiante del NRC 888, él ya va a saber que es de seguridad y salud del trabajo y de proyecto de vida. Sí, entonces atención, manejemos bien esa cuestión del NRC, número de registro del curso. Día, quiere decir virtual. Ah, entonces la clase de proyecto de vida va a ser virtual. Entonces su profesor les va a escribir a su correo electrónico institucional, que ya lo vamos a ver, qué día van a tener la clase de ustedes. Entonces, digamos, aquí ustedes eligieron, yo estoy mirando horario de los sábados, entonces el profesor muy probablemente les va a decir, vamos a ver tutorial los sábados y les va a dar la hora de inicio y la hora de finalización de la tutoría. Sí. Lo mismo, los que dicen, mire, RT1 y RT2 significa que este curso de comunicación oral y procesos lectores, ustedes lo van a ver durante todo el semestre, o sea, todo el cuatrimestre. RT1 y RT2, o sea, enero, febrero, que es RT1, marzo y abril, que es RT2. Sí, con el NRC, 889, los sábados en la mañana, de 12 del mediodía a 1 y 30 de la tarde. ¿Esto qué significa? ¿Por qué tengo estos números aquí en la casilla? La primera, el número de encima significa que es el primer momento, o sea, RT1. En RT1 ustedes van a verlo de 12 a 1 y 30. Sí, en RT2 ustedes lo van a ver de 12 a 1 y 30 también, casualmente. Pero miren, por ejemplo, aquí en este otro ejemplo de introducción a la seguridad y salud en el trabajo, en el primer momento, o RT1, ustedes lo van a ver de 10 y 30 a 12 en el salón 112. Y en el segundo momento, o RT2, lo van a ver de 9 a 10 y 30 también en el salón 112. Entonces, atentos a eso en el horario. Sí, RT1, RT2 significa que lo ven en todo el semestre. ¿Sí? RT2 lo van a ver solo en la segunda mitad y RT1 lo van a ver en la primera mitad. ¿Qué quiere decir? Que estos estudiantes van a iniciar viendo proyecto de vida, comunicación oral y procesos lectores e introducción a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Entonces, aquí está claro. El día que van a tener la tutoría, el horario de inicio, el horario de finalización, en qué salón en el primer momento o primera mitad del semestre y en qué salón o en qué del segundo momento o de la segunda mitad del periodo académico, que es cuatrimestral. De esa manera es como nosotros leemos nuestros horarios. En cuanto a los cursos nacionales, a ustedes les va a llegar también información, su coordinador de programa, sus profesores les van a estar informando. Sin embargo, yo les anticipo, gestión básica de la información es un curso que va a iniciar el 22 de enero y va hasta el 12 de mayo. Es un curso nacional. Ustedes también van a recibir la información. A ustedes les va a aparecer el curso matriculado en su aula virtual. Ahorita les voy a mostrar cómo lo ven. Así que no tienen pierde. Ustedes no tienen que buscar el curso por ningún lado. A ustedes ya les va a ser matriculado ese curso y les va a aparecer en el aula virtual. Y el otro curso nacional de aprendizaje autónomo, ese tal vez es de segundo momento y los de segundo momento nacionales van del 11 de marzo al 5 de mayo. Entonces, del 22 de enero al 12 de mayo, gestión básica de la información. Para todos los programas, para todos los programas de pregrado. Esa es la forma como leemos el horario. Es fácil, sencillo. Un pequeño repaso. Entonces, entramos a horarios. Nos muestra la rectoría Santanderes. Le doy clic en Santander. Le doy clic en pregrado, los de pregrado. Los de posgrado le dan en posgrado. Le dice especializaciones presenciales. No. Horarios cuatrimestrales de posgrado. Sí. Le doy clic. Los que vamos a tener tutoría de semana. Los que vamos a tener tutoría los sábados. Especialización en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. Le doy clic. Me descarga. Lo abro y este es mi horario. Miren que el de posgrado cambia un poquito de colores, pero es igual. Y los estudiantes de posgrados en Bucaramanga van a tener clase en el colegio, el Rosario, el Agos del Cacique. Y se lee de la misma forma el horario. Miren. Esta de legislación de seguridad y salud en el trabajo es RT1. La van a ver los sábados en la mañana de 8 y 30 de la mañana a 10 de la mañana en el salón a 3. Sí. Entonces, así es como lo leemos. Así de facilito. Sí. Entonces, esto de dónde lo sacamos? De la página web. Dando clic en horarios. Sí. Entonces, vamos bien hasta ahí. Hay alguna pregunta o algo? Juliana Sarmiento tiene la mano levantada. Se le quedó levantada o necesita hacer alguna pregunta? Buenas tardes. Sí. Lo que pasa es que mi pregunta es en las que dice que es virtual. ¿Cómo hacemos para saber? Los profesores se van a comunicar. Los profesores se van a comunicar con ustedes a través del aula virtual. Ahorita les voy a mostrar dónde o a través del correo electrónico y les va a llegar la información de cuándo se deben conectar y siempre va a ser por tips. Sí. Entonces, no se preocupen que los profesores van a estar conectados con ustedes y en el transcurso de esta semana ustedes van a recibir toda esa información. No se preocupen. Sí. Listo. Gracias, Juliana. Con gusto. Santiago. Hola, muy buenas noches. Con respecto al horario que estaba viendo especialización de seguridad y salud en el trabajo. Encontré que, por ejemplo, en el horario de la tarde en la que me asigné. Hay, por ejemplo, dos ENRCs de la misma materia en el mismo horario, pero en el mismo salón. Como puedes ver, legislaciones en seguridad y salud en el trabajo y higiene y seguridad. Curia industrial. Curia industrial. Curia industrial. Curia industrial. Son a la misma hora, pero de diferente ENRCs. Vamos a mirar por grados trimestrales entre semana. Puede ser un error, puede ser un error, un error de reversión. A ver, aquí, ¿qué vemos? Yo veo que este grupo, este grupo se llama Grupo 1 y tiene clases sábado en la mañana. Sábado en la mañana, sábado en la mañana, sábado en la mañana, sábado en la mañana, ¿sí? Y este grupo se llama G2 o Grupo 2 y tiene sábado en la mañana también, pero son grupo aparte. Este es primer cuatrimestre también y tiene clases en sábado en la tarde. O sea, es que hay varios grupos. Entonces, mañana yo creo que ustedes van a tener la oportunidad de comunicarse con el coordinador David y preguntarle, ¿yo soy Grupo 1 o Grupo 2? Hay un grupo que es Grupo 2 más homologantes, ¿sí? Hay un grupo que es de grupo de solo estudiantes nuevos. Entonces, esas dudas van a ser resueltas mañana y en el transcurso de esta semana porque ustedes después van a tener los estudiantes por aparte cada uno una reunión con su coordinador de programa, ¿sí? Por aparte donde ya no van a estar así como estamos ahorita de todos los programas y les van a solucionar esas dudas, ¿sí? Entonces, no se preocupe por eso. Sí, lo que pasa es que hay varios grupos. Entonces, puede ser eso. ¿Listo? Juliana, ya podemos bajar la mano, ¿cierto? Juliana Sarmiento. Santiago también, ¿sí? Buenas noches, buenas noches. Qué pena que estaba en un link anterior que habían enviado. No sabría decirle, pero bueno, estamos haciendo una grabación y entonces yo les voy a compartir la grabación. La voy a subir a YouTube para que la puedan ver y entonces va a poder ver lo que hemos visto hasta ahora, que solamente estábamos aprendiendo a leer el horario, ¿sí? Entonces, no se preocupe. Permíteme, vamos a bajar la mano. Listo. Diana Mésquita, cuénteme, Diana. ¿Tiene alguna pregunta, Diana? Sí, sí, señor, con respecto a lo que su merced estaba explicando en los horarios con respecto a las tutorías. A mí, su merced indica, a mí, por lo menos en el horario que me entregaron, todas aparecen en el segundo momento, ¿sí? Sí, entonces me preocupa de pronto. No, 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 Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya. Y me preocupa es de que, pues, yo ya tengo dos establecidas que tengo que hacer tutoría presencial, entonces no sé si se llegan a cruzar, en llegado caso que se crucen con las tutorías virtuales, ¿qué se haría? No, no se van a cruzar, pero si se llegaran a cruzar ustedes entonces hablen con el profesor de la asignatura virtual para que la muevan de horario o de día, porque las presenciales no se deben mover, ¿sí? Entonces, si llegara a cumplir ese caso, hablen con el profesor de la tutoría virtual, ¿sí? Porque él les va a colaborar y les va a cambiar el horario o algo para que, puede ser que sea el mismo día, pero no la misma hora, pero preferiblemente va a ser otro día, porque ustedes si van a estar en la sede no van a poder correr a su casa a conectarse a la otra tutoría, ¿sí? Ok, y yo le iba a preguntar también las, por lo menos las tutorías virtuales o en sí, todas las tutorías son de carácter obligatorio. Sí, sí, porque se toma asistencia, bueno, especialmente para las presenciales, si usted falta al 25% de las tutorías, pierde la materia por fallas. En cuanto a las tutorías virtuales, en cuanto a las tutorías virtuales, no lo tengo claro, sin embargo, yo quiero recomendarle que asista a todas, porque, perdón, porque usted se matriculó, usted, usted, digamos, cuando usted se matriculó, usted le dijeron cómo, cómo era, digamos, la cuestión de las tutorías virtuales. Tienen un diminuto y si usted, pues, este, se matriculó es porque va a asistir y va a cumplir con los compromisos, ¿sí? Entonces, a mí por lo menos todas quedaron RT2 y según lo que entendí, o sea, no sé si de pronto estoy mal, yo empezaría prácticamente como quien dice estudiar a partir de marzo. No, no, porque debe tener otros cursos también, entonces, tal vez los primeros son virtuales, ¿sí? Entonces, esa información se la puede aclarar su coordinador de programas o el profesional o asistente del programa que esté apoyando al coordinador. Y mañana ustedes pueden ubicar a sus coordinadores y pueden salir de esa duda o en el transcurso de la semana, yo creo que ustedes tienen un itinerario de cómo van a hacer las inducciones esta semana. Cuando vean la inducción con su coordinador de programa específico, él les va a salir de esa duda. Sí, yo, la verdad, yo les estoy compartiendo el manejo de plataformas que es genérico para todos los estudiantes, ¿sí? Pero esos casos específicos yo no le puedo ayudar, ¿sí? Sí, muchas gracias. Bueno, con gusto. Entonces, vamos Marley Yurani y continuamos. Cuénteme. Aló, buenas noches. Buenas noches. Pues, mi pregunta es sobre el correo institucional. Es que cuando vamos a ingresar a la plataforma de Microsoft, dice que el correo institucional. Sí, ya vamos a eso del correo institucional. Sí, estaba terminando esto de los horarios, pero ya vamos al correo institucional. Ya voy a continuar entonces. Qué pena. Y otra preguntita es que no me alcancé a conectar a tiempo. La reunión de mañana presencial es en la carrera 27. Sí, carrera 27, 19, 40. Listo, gracias. Bueno, con gusto. Entonces, vamos a continuar para que puedan conocer entonces lo del correo electrónico institucional. Vamos a cerrar aquí un momento y vamos. Voy a ubicarle por aquí. Permítame un momentito. Vamos a compartirle lo de la información del carnet de Wallet. Ah, bueno, perdón. Sí, sí, vamos a ver el carnet de Wallet primero. Y luego pasamos al correo electrónico institucional. Pero antes de eso, vamos a mirar lo que necesitamos nosotros para conectarnos a todas las plataformas. Entonces, permítanme. Cierren los micrófonos, por favor, si no, me toca cerrárselos a todos. Listo. Me tengo que cerrarlos porque no queremos que los demás escuchen lo que ustedes estén hablando allá. Entonces, vamos a compartir por aquí la información. Aquí íbamos aquí. Íbamos aquí. Entonces. Vamos a mirar la estructura de nuestro correo electrónico institucional de Uniminuto, con el cual vamos a ingresar a todas las plataformas. Es así. Su usuario. Y el dominio arroba un minuto punto edu punto com. Así es el correo de ustedes. Termina en arroba un minuto punto edu punto com. Sí, entonces. Ustedes van a tener una contraseña inicial para ingresar a las plataformas. Sí, la dirección de correo electrónico. Lamentablemente hay una plataforma caída. La una con la cual ustedes podían averiguar su dirección de correo electrónico. Pero este entonces nos va a tocar con con la colaboración de bienestar con los coordinadores de programa. Les vamos a publicar la información donde ustedes van a poder conocer su dirección de correo electrónico. Yo, por mi parte, puede que algunos de los que están aquí ya hayan ingresado al a el aula que nosotros creamos en mil aulas para que ustedes pudieran ver un curso de inducción. Si no, ustedes van a tener cargado un curso de inducción. Sí, así se va a llamar, creo, inducción al cual ustedes van a poder ingresar y van a poder saber cómo, cómo, cómo conocen su dirección de correo electrónico institucional. Sin embargo, yo les voy a crear en mil aulas y les voy a mostrar aquí de una vez para los estudiantes que no han ingresado. Yo traté de en el mes de diciembre de comunicarme, de enviarles información para que pudieran conectarse a esa a esa aula. Pero pocos estudiantes se comunicaron, se conectaron ahí. Entonces, voy a compartirles aquí para mostrarles cómo ingresar a esa aula. Yo les recomiendo que ingresen a esa aula. Permítanme un momento, vamos a entrar por aquí. Vamos a ingresar a virtualuniminutobook.milaulas.com ¿Sí? Virtualuniminutobook.milaulas.com ¿Sí? Esta aula, nosotros la creamos para que ustedes en vacaciones pudieran ingresar sin necesidad de tener correo electrónico institucional. ¿Sí? Ustedes le dan clic en acceder. Y van a ingresar con su correo electrónico personal. ¿Sí? Con el correo electrónico personal, puede ser Gmail o Hotmail. Hay uno que otro de mincena.edu.co, por ahí según lo que leí. Ustedes van a entrar a este curso. A ustedes les va a aparecer directamente, inducción a estudiantes nuevos. Les voy a dar el enlace. Este enlace, vamos a copiarlo. Lo voy a pegar en el chat de esta reunión. Ese es el enlace al curso de inducción de mil aulas. Para que ustedes puedan repasar esa información mientras se les activa o mientras conocen su correo electrónico institucional. Entonces, ustedes tienen aquí, mire, se llama inducción a estudiantes nuevos. Tienen información, un mensaje de nuestro rector general, un mensaje de nuestro rector de Santander, un mensaje de nuestra vicerrectora académica. Eso es en video. Vamos a ver. Tenemos aquí en avisos y novedades. Y yo les escribí, pues, una pequeña información. Aquí, entonces, en el foro de novedades, en el foro de novedades de este curso, yo les voy a publicar el listado. Digamos, un listado donde tenga número de cédula y correo electrónico institucional. ¿Sí? Para que ustedes se busquen por su número de cédula en orden numérico para que no bajan como locos a buscar. ¿Sí? Y van a tener ahí su dirección de correo electrónico. ¿Sí? Puede que todos no puedan ingresar. Esta plataforma tiene un máximo de 500 estudiantes. Entonces, y le voy a compartir también un instructivo. Permítanme, ya busco el instructivo que lo realizó nuestro coordinador de bienestar, Wilfredo Quintero. A ver. Permítanme un momentito. Lo busco por acá. Sí. Permítanme un minuto. Y se los voy a compartir. Por, en el chat también. Los que no tengan acceso al chat, sus compañeros se lo van a poder compartir. Permítanme un minuto más. Que estaba cerrada. Cerrado este usuario. A ver. Ya estoy buscando el instructivo. Lo tengo en el correo porque a varios estudiantes, yo les escribí en diciembre. Incluso a los últimos que les escribí, les escribí el 31 de diciembre. Me disculpan que era domingo, pero, pues, quería compartirles la información. ¿Sí? La cursera o a la información de cursera. Esa información. Por ahora hay que leer la información de cursera, Marcela. Marcela, sí. Pero todavía no permite ingresar a la plataforma de cursera a ver los cursos. No. A ver, ya estoy rescatando aquí el instructivo. Ya lo encontré. Descargar. Y se los voy a compartir. Se llama instructivo ingreso curso de inducción. Entonces, les repito. Este curso es esta plataforma. Es una plataforma provisional. Para que ustedes conozcan la información sin tener que el correo electrónico institucional. Ahora, no me permite compartir en el chat. Yo le había pedido el favor a Shirley que me diera todos los permisos. Entonces, le voy a pasar a usted, por favor, este instructivo. A ver si a usted sí le permite publicarlo en el chat. Porque a mí no me lo permitió. Claro que sí, coordinador. Gracias. Ya se lo estoy pasando aquí por el chat interno de Teams. Para que usted me haga el favor y les comparta ese instructivo a nuestros estudiantes. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Ya mientras nuestra compañera nos colabora con esa información. Listo. Bueno, entonces, íbamos en qué. Vamos a conocer cómo ingresar a nuestro correo electrónico institucional. Entonces, vamos a tener nuestro correo electrónico institucional. Y vamos a... ¿Dónde está esa información? Aquí. Entonces, su contraseña inicial para todos. Absolutamente para todos. La contraseña inicial de ese correo es la primera letra del primer nombre en mayúscula. Luego, la segunda letra del mismo primer nombre, pero en minúscula. Y luego, los seis últimos números de su documento de identidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, alguien que se llame Luis Alberto Arias. La cédula es 91-288-001. Entonces, su contraseña sería L mayúscula, U minúscula, U de Luis. Aquí lo tengo señalado. 2-8-8-001. Esa es la contraseña inicial para esa persona. Alguien que se llame Vanessa Cortés, como pueden ver, el primer nombre está señalado en rojo las dos letras que necesito. Y está en rojo del número de documento los números que necesito. Pero entonces, la contraseña sería V mayúscula, A minúscula, 300-123. Juan Pablo Díaz. No voy a tomar Pablo, voy a tomar Juan porque es el primer nombre. Entonces, la J mayúscula, la U minúscula, 287-342. Esa es la contraseña. Entonces, esa es la contraseña inicial para ingresar a su correo electrónico institucional de un minuto y a todas las plataformas. Con esa contraseña vamos a entrar al correo, a las aulas, a Génesis, a la biblioteca cuando me lo solicite. Algo muy importante. Si ustedes tienen abierto el correo electrónico, cuando intenten abrir la plataforma de aulas virtuales, pues ya no le va a volver a pedir el usuario porque ya usted tiene abierto, lo identifica y le abre automáticamente. Es decir, vamos a digitar nuestro usuario, nuestro correo electrónico, nuestra contraseña una sola vez y vamos a poder ingresar a todas las plataformas. ¿Sí? Continuamos. Entonces, nuestra plataforma es Microsoft 365. ¿Cómo vamos a ingresar? Yo les recomiendo que ingresen a office.com. Con doble F, así como está aquí, office.com. Les da este pantallazo. Ustedes ahí van a digitar su dirección de correo electrónico completa. Esta es la mía. Por ejemplo, leonardo.sánchez-c.com. Le doy clic en iniciar sesión. Me lleva a una nueva pantalla donde me va a decir que escriba la contraseña. Entonces, yo voy a digitar ahí mi contraseña. L mayúscula, E minúscula y los seis últimos números de mi documento de identidad y me lleva a mi correo electrónico. Entonces, les voy a compartir un video. Es un video corto. Hay una parte que ya no es funcional porque nosotros estamos estrenando plataformas el día de hoy. Pero les voy a compartir la parte que sí nos sirve. Entonces, permítanme un momento y yo les voy a ir aclarando a medida que veamos el video. Entonces, atención al video. Corbiet Saludo, comunidad académica de Uniminuto. En este corto video vamos a aprender a realizar nuestro primer ingreso al correo institucional. Para poder ingresar a nuestro correo institucional, lo primero que tenemos que averiguar es nuestra dirección de correo. Para eso vamos a ingresar a la página estudiantes.uniminuto.edu. Esa es la plataforma que les digo que está fuera de servicio en este momento. Nosotros anteriormente podíamos digitar ahí el documento de identidad y darle clic en consultar. Y ahí ya sabíamos cada uno nuestra dirección de correo electrónico. Debido a que no está funcionando esa plataforma, por eso nos toca a nosotros un poquito más de trabajo. Y yo les voy a compartir la dirección de correo electrónico. En este recuadro vamos a digitar nuestra dirección de correo electrónico institucional y damos clic en Siguiente. A continuación nos pide la contraseña. Contraseña inicial. Por favor, cierren los micrófonos, por favor. Sí, para no escuchar lo que ustedes están hablando allá y para que no nos interrumpan aquí la sesión, sí. Todavía tenemos bastante material que nos hace falta y estamos cortos de tiempo. Gracias. ¿Qué es nuestra contraseña inicial? ¿Cómo vamos a conocer nuestra contraseña inicial? De la siguiente forma. La primera letra del primer nombre en mayúscula, seguida de la segunda letra del mismo primer nombre en minúscula. Y los seis últimos dígitos de su documento de identidad sin puntos. Este es un ejemplo. Para Simón, José Antonio, Bolívar y Palacios, su cédula es 1-234-567-890. Entonces su contraseña inicial sería la S mayúscula, la I minúscula y los seis últimos dígitos de su número de cédula. Su contraseña inicial sería SI-567-890. Ya que conocemos nuestra contraseña inicial, vamos a digitarla. Y damos clic en Iniciar sesión. Nos muestra esta siguiente ventana donde dice Se necesita más información. Le vamos a dar clic en Siguiente. A continuación nos muestra esta pantalla donde dice No pierda el acceso a su cuenta. Aquí lo que debemos hacer es configurar el teléfono de autenticación o el correo electrónico de autenticación. Es decir, el número de celular o el correo electrónico personal. Yo les recomiendo que elijan teléfono de autenticación. Le vamos a dar clic en Comprobar. Elijo el país o región, que para nuestro caso es Colombia. Y cada uno de ustedes va a digitar su número de celular. Y le voy a dar clic en Enviarme mensaje de texto. Nos llega un mensaje de texto con un código a nuestro celular. Digitamos el número y damos clic en Comprobar. Esta bolita se pone verde y ya habilita el botón de dar clic en Finalizar. Y al ingresar veremos la pantalla principal de Office en la parte central, lo que nos han compartido ya. Y en el bloque de la izquierda, cada una de las apps a las que podemos acceder. Los invito entonces a conocer, por ejemplo, Outlook, que es su correo electrónico institucional. La app de Microsoft Teams. Y en general, pueden ingresar a cada una de las aplicaciones que ofrece esta plataforma para que conozcan su funcionamiento. Si presenta dificultades en el proceso o no puede visualizar las aplicaciones en el panel izquierdo en el perfil inicial de Office 365, por favor comuníquese a la mesa de ayuda en la línea gratuita 018-011-9390 o solicite soporte tecnológico en webchat.uniminuto.edu. Gracias por su atención. Bueno, listo. Esa es la manera como nosotros vamos a hacer nuestro primer ingreso al correo electrónico institucional. Sin embargo, hay un paso más. Resulta que Microsoft instaló una protección de seguridad en nuestras cuentas de correo electrónico y cada vez que vamos a ingresar al correo electrónico, nos va a mostrar lo siguiente. Les voy a mostrar qué es lo que ocurre. Permítanme, voy a cerrar sesión aquí para que les pueda mostrar lo que me muestra. Entonces, yo le voy a dar clic en office.com y le voy a dar clic, le voy a dar mi dirección de correo electrónico, le voy a dar clic en iniciar sesión, me pide mi contraseña y cuando ustedes ya han digitado sus datos, ya han asociado su número de celular, es importantísimo. Es sumamente importante e imprescindible que asocien su número de celular a la cuenta de correo como vimos en el video. Cuando ya eso se ha realizado, le doy la contraseña y me va a mostrar lo siguiente. Miren. Aprobar la solicitud de inicio de sesión. Sí, y me aparece en mi celular. Una notificación que dice quiere aprobar el inicio de sesión. Sí, yo le doy clic en quiere aprobar el inicio de sesión. Me toca mostrarles así porque esta plataforma es tan segura que no me permite tomar capturas de pantalla. Entonces, miren, aquí dice quiere aprobar el inicio de sesión. No sé si lo alcanzan a ver. Quiere aprobar el inicio de sesión. Yo le voy a dar clic a esa notificación y me aparece esto. Sí, me aparece esto. Lo voy a alejar un poco. Sí, entonces en la pantalla me está apareciendo un número. Si ustedes ven, el 91. Sí, entonces miren mi cámara. Miren mi cámara donde se supone que estoy yo. Ahí voy a digitar el 91. Aquí en este cuadrito. Digito el 91 como me está pidiendo la plataforma. Sí, miren. Ahí me apareció. No tenemos noticias suyas. Me demoré mucho. Sí, entonces no se demore tanto. Entonces, enviar otra solicitud a la aplicación Microsoft Authenticator. Entonces, el 96. Entonces, voy a marcar el 96. Y le voy a dar clic aquí donde dice sí. La primera. Sí. Sí. Procesa. Y ya debería haber ingresado a. Vamos a ver. Nuevamente. 96. Le doy clic en sí. Y ya. Me permitió ingresar. Sí ven. Así de fácil. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le voy a compartir aquí desde mi celular. Voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Espero que nadie me escriba para que ustedes no se den cuenta de lo que me estén escribiendo. Entonces, creo que ya están viendo la pantalla de mi celular. Ahí vemos a Marlene Jurani, que tiene abierta la cámara, muy juiciosita. Está la foto de nuestra compañera, ahora Cristina. Bueno, entonces, vamos a mostrarles. Entonces, yo entro a Play Store y busco algo que se llama Microsoft Authenticator. El mismo sistema me va a guiar en el proceso. Entonces, cuando a ustedes les aparezca esto, Microsoft Authenticator. Entonces, ustedes lo van a buscar. Él les va a mostrar. Lo van a instalar. Es este de abajo. Este segundo. Microsoft Authenticator. Le vamos a dar clic en abrir. Porque yo ya lo tengo instalado. Cuando no lo tengo instalado, me dice instalar. Y miren que yo ya tengo asociadas mis dos cuentas de correo a Microsoft Authenticator. Entonces, deben instalar esta aplicación, Microsoft Authenticator, en su celular. Instálenla de una vez porque las plataformas se lo van a solicitar. Entonces, por favor, instálenlo. Microsoft Authenticator. Porque eso les va a pedir para ingresar a la cuenta de correo tal como lo acabamos de ver. Entonces, debemos instalarlo para que no tengamos problemas. ¿Listo? Por favor, instálenlo. Les voy a escribir en el chat el nombre. Voy a dejar de compartir. A ver, creo que ya había compartido. Ya dejé de compartir. No sé. Bueno, vamos a mirar por aquí. Vamos a decirle compartir nuevamente por este lado para continuar. Entonces, vamos a continuar. Ustedes van a poder cambiar su contraseña. Esa contraseña inicial, ustedes dirán, es muy fácil de aprender. Cualquiera la puede saber. Sí, pero es que la idea es que ustedes pudieran entrar a su correo electrónico sin complicaciones. Cuando ya ustedes adquieran una destreza en esa plataforma, entonces ustedes van a poder ingresar a una plataforma que se llama tu clave.uniminuto.edweb. Sí, tu clave.uniminuto.edweb. Ah, yo les iba a escribir aquí en el chat. Por favor, instalar en sus celulares la aplicación Microsoft Authenticator. ¿Listo? Para que la tengan lista cuando el Office se los pida. Listo. Así se llama, Microsoft Authenticator. Está para celulares de Android y para celulares de Apple también. Entonces, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Bueno. Por favor. También dos y con los dos. Listo. Entonces, vamos a... Bueno, esto de la plataforma de tu clave.uniminuto.edweb lo vemos después, lo vemos otro día. Ustedes mismos lo van a averiguar después. No se pongan a cambiar la contraseña. Apenas tengan su correo electrónico. Porque, o sea, primero necesitamos que nos dé acceso, asociar el número del celular a la cuenta y que me permita ingresar. Ustedes adquieren dentro de los primeros 15 días una destreza en el manejo de las plataformas y ya van a poder hacer el cambio de contraseña en tu clave. Sin embargo, les voy a explicar. Ustedes ingresan a tu clave.uniminuto.edu y aquí digitan su dirección de correo electrónico institucional completa y su número de cédula aquí. Le dan clic en ingresar y les muestra esto. Y miren, aquí les va a mostrar el número del celular. No lo va a mostrar completo por seguridad, pero entonces ustedes van a poder verificar si ese es mi número. Le dan clic ahí para que se ponga azul y le dan clic en enviar código para que les envíe un código de acceso. Cuando ya ustedes tengan ese código, lo van a digitar en esta nueva pantalla que les aparece y le dan clic en validar. Y luego les da la posibilidad de cambiar la contraseña por una nueva. La escriben aquí donde dice contraseña y la vuelven a escribir donde dice confirmar contraseña. Debe tener por lo menos una letra mayúscula y debe tener por lo menos un número y debe tener por lo menos un carácter especial, como por ejemplo un asterisco, un paréntesis, una barra, un punto, un guión, cosas así. Ustedes ya saben que así se manejan también ahora las redes sociales. Entonces le damos clic en cambiar contraseña y listo. Eso es todo. Ahora vamos a conectarnos nuevamente desde el celular y vamos a instalar el carnet institucional. Esto lo podemos ir haciendo si quieren de una vez. Todos. Voy a darle clic en compartir. Le voy a dar compartir pantalla. A ver. Yo no sé compartir. Yo no sé si es que no me está dejando. Compartir. Voy a dejar de compartir aquí en el computador. Permítanme. Aquí. Entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir aquí. No me está dejando compartir. ¿Cierto? Ustedes no están viendo mi celular en este momento. Estamos viendo esa. Permítanme. No, señor. No, no, señor. Permítanme. Voy a compartir nuevamente. Permítanme. ¿Por qué no me está dejando? Debe ser porque tenía cargado el Microsoft Authenticator. Y esa plataforma es muy segura y no me permite que la tenga visible. Voy a volver a la reunión. Le voy a decir compartir. Ahora sí. Ahora sí ya lo estamos viendo. Bueno, vamos a instalar. Bueno, por si acaso no vieron ahorita lo que yo les estaba mostrando aquí de la plataforma de Microsoft Authenticator. ¿Por qué no me cambian? Ella decide compartir. Y no me permite compartir el... No me permite compartir la pantalla completa. Mira que ahí estamos escuchando lo que está hablando alguien allá, ¿sí? A ustedes no les gustaría que los demás escuchemos lo que ustedes están hablando, ¿cierto? Y ahí es la importancia, no solo hoy, sino en las tutorías virtuales, de que ustedes tengan cerrado el micrófono para que los demás no escuchemos lo que ustedes están hablando allá, ¿sí? Voy a ingresar a Play Store. Sí, aquí está, mire, Play Store. Y voy a buscar algo que se llama U-Wallet. U-Wallet, se escribe de esta forma, U-W-A-L-L-E-T, ¿sí? Este primero es el que vamos a instalar, por favor. U-Wallet, así se escribe. Le damos clic a U-Wallet y como pueden ver... Permítame que yo estoy en la pantalla, mire, es ese, U-Wallet. Así está, el cuadrito amarillo con una U negra grande y un globito blanco atrás. Aquí me dice abrir porque ya la tengo instalada, pero usted le va a decir instalar. Entonces, le va a dar instalar. Yo le voy a dar abrir. Si acaso está abierta, voy a cerrar sesión. Si está abierta, voy a cerrar sesión para que ustedes vean cómo funciona. Cuando ustedes ya la hayan instalado, se instala como una aplicación común y corriente, les va a aparecer usuario correo, entre paréntesis, que quiere decir que escribamos el correo electrónico completo. Espérenme que creo que la pantalla está negra. No ha aparecido completa. Entonces, el carnet institucional, el carnet institucional para instalar en el celular es U-Wallet. Así se busca la aplicación, U-Wallet. Bueno, mientras aparece ahí, miren, esta es la aplicación. ¿Sí? Creo que ahí la están viendo bien, completa. Esta es la aplicación, U-Wallet. Es así, de fondo amarillo. ¿Sí? Y me está pidiendo ahí mi correo electrónico. ¿Sí ven? Y mi contraseña. ¿Sí? No sé por qué no se me está reproduciendo en la reunión, pero ahí les estoy mostrando. Entonces, arriba escribo mi dirección de correo electrónico completa. La voy a escribir. Todo con el arroba en el minuto punto edu punto co. Ojo. Este error le ocurre a muchos estudiantes. ¿Sí? Verifiquen que en la dirección que ustedes están digitando diga punto edu punto co. No punto edu punto com. Nada. Es solamente CO. Y que diga uniminuto. No uniminito. Hay estudiantes que de pronto van a digitar o las niñas que tienen las uñas de pronto muy largas, tal vez no digitan bien. Y aparece es uniminito. Y dicen, no, es que nunca me ha entrado el correo. Nunca me ha entrado mi carnet. Pero no está bien escrito. Entonces, debe decir arroba uniminuto punto edu punto co. Y algo muy importante. Que no tenga espacios en blanco después de la dirección. Si tiene algún espacio en blanco, tienen que borrarlo porque si no, no les va a funcionar. ¿Sí? Y donde dice Password, vamos a escribir la contraseña. Cuando ya hayan digitado toda la contraseña, le damos clic en ingresar. ¿Sí? A mí me... Mire, me pasó a mí el error de que tenía un espacio por mostrarles el espacio en blanco. Y entonces no me lo reconoció. Ahora sí. Mire, ya ingresé. Ya ingresé al carnet institucional. ¿Sí? ¿Y cómo hago? A ver, John. Quiero saber. No, estoy en primer plano. Bueno, entonces lo están viendo en grande. Entonces. No, es que no me está... Yo no sé por qué no me está funcionando el compartir pantalla. Voy a intentar nuevamente. Por eso les estaba mostrando por la cámara. Pero voy a intentar nuevamente. Mire. Ahí ya me está compartiendo. Entonces vamos a ingresar nuevamente aquí a Google Wallet. A ver si ahora sí me aparece. Es que cuando entro a Google Wallet, como es una plataforma de seguridad, tal vez por eso no me permite compartirla ahí. Yo sé que está apareciendo. Es un parche negro. Pero es que no, no, no me permite. Entonces, miren. Este es el carnet y ustedes mismos van a poner a poder colocar su foto ahí una sola vez cada semestre. Solo van a poder cambiar la foto una vez en el semestre. Entonces, ¿cómo colocamos la foto? Le damos clic aquí a esta ruedita. A esta ruedita que está aquí. Yo les voy a compartir una presentación para que sepan cómo instalar un Wallet y hacer todo esto que les estoy mostrando. Y ahí donde dice actualizar fotografía, ustedes le dan clic en actualizar fotografía y suben la foto. Cuando ya suban la foto, entonces le dicen, le dicen que guardar cambios y ya les va a aparecer la foto. Entonces, por favor, instalemos foto, coloquémosle la foto al carnet para que el vigilante no tenga ningún problema en identificarnos. Sí, cuando ustedes vayan a ingresar, ustedes simplemente le muestran al vigilante el carnet y ya. Eso es todo lo que tiene que hacer. Sí, entonces de esa manera es cómo se instala el carnet de Google Wallet. Entonces, permítanme, voy a buscar aquí la presentación y ya pasamos a aulas virtuales. Cierren los micrófonos, por favor. Cierren los micrófonos, por favor. Miren, les voy a mostrar aquí lo mismo que estábamos haciendo. Yo sé que ustedes todavía no conocen su dirección de correo electrónico. Pero lo van a conocer. Yo me comprometo, como les digo, mañana les voy a publicar en mil aulas un listado para que vayan buscando ahí su dirección de correo electrónico o el coordinador del programa, profesional de programa o asistente del programa, les puede colaborar también en la búsqueda de este carnet. Sí, entonces miren, esto es lo que me estaba mostrando. Le doy clic cuando ingrese al carnet. Le doy clic en configuración. Luego me aparece aquí en configuración actualizar fotografía. Le doy clic en actualizar fotografía. Luego me aparece esto. Le digo elegir archivo. No se ha elegido ningún archivo todavía. Le voy a decir elegir archivo para que me busque la foto. Me va a aparecer de esta forma. Se va a poner así grisecito para permitirme buscar aquí en la carpeta de archivos o en abrir la cámara para tomarme una foto. Si me quiero tomar la foto de una vez, le doy clic en cámara. Me tomo la foto y aquí me aparece que ya cargué algo. Entonces le dan clic aquí en cargar imagen. En cargar imagen. Cuando ya haya cargado, le dice carga con éxito. Le dicen aquí cerrar y ya les muestra el carnet con su fotografía. Es así de fácil. Yo sé que ustedes lo van a hacer súper fácil porque ustedes son luchos en redes sociales. Si por algún motivo, por alguna situación se les perdió el celular y no pueden entrar al carnet institucional, ustedes entran a la dirección uballet.uniminuto.edu. Les aparece esto donde dice error. Ponen estudiante. Su usuario, entonces, es el correo electrónico y la contraseña. Le toman una captura, le dan clic en ingresar, le toman una captura al carnet o lo imprimen y lo llevan para que se puedan identificar con el vigilante. No se pongan a pelear con el vigilante que él está cumpliendo con su deber de exigir que ustedes presenten el carnet al ingresar porque no se nos vaya a colar una persona extraña, de pronto hacer daños a la institución o hacerle daño a ustedes. En el peor de los casos, el novio celoso entró a buscar a la novia al salón, vio a un compañero de curso sentado al lado y una vez ya va a pensar cosas malas. Puede hacer un desorden. Estoy yendo a los extremos, pero imagínense ustedes. Cualquier cosa puede pasar en la actualidad. Entonces, por eso es que el vigilante les solicita el carnet institucional para ingresar. Sí. El sistema Génesis. El sistema Génesis es donde ustedes van a ver sus calificaciones. Ustedes ingresan al sistema Génesis, le da clic en estudiantes. Ahorita les voy a mostrar una manera muy fácil de ingresar a todas las plataformas. Le da clic en estudiantes, ingresa a Génesis y aquí a la derecha, ustedes si no están, si no han entrado al correo electrónico, les va a pedir así su dirección de correo y su contraseña. Pero como normalmente tenemos abierto primero el correo, él va a entrar automáticamente. Sí. Les aparece esto y les va a dar varias opciones. Entre ellas, le va a dar clic en ver calificaciones y ustedes van a poder ver sus calificaciones. Vamos a ver un video de cómo funciona Génesis. Sí, para que ustedes sepan lo que puede hacer. La presentación ha cambiado en estos días. Como les digo, estamos estrenando plataformas. Hay una nueva versión, hay algo más bonito, pero en términos generales se hace lo mismo que les voy a mostrar en este video. Entonces, les voy a compartir este video. Por favor, mucha atención. Voy a dejar de compartir. Comparto nuevamente para incluir el audio. Y vamos a ver qué podemos hacer en el sistema Génesis. Allí podrás inscribir materias, verificar tu horario, actualizar tu hoja de vida y revisar las notas de tus asignaturas. Debes ingresar a genesisgo.uniminuto.edu en tu navegador. Ingresa con el usuario de tu correo institucional sin arroba y la contraseña. Al ingresar, encontrarás los diferentes servicios para estudiantes que te permitirán actualizar la contraseña con que ingresas a aulas virtuales y a Génesis+. Actualizar tus datos personales cada vez que realices algún cambio. Es importante tener esta información al día. Evaluar a tus docentes en las fechas establecidas. Ver tus calificaciones seleccionando el periodo que quieres consultar y el nivel del curso. Realizar solicitudes de servicio académico como certificaciones de buena conducta, de contenidos programáticos, de estudio, de notas, de grado y determinación de cursos. Asimismo, puedes realizar solicitudes de servicio como cancelación de periodo, examen supletorio, homologación, modalidad de opción de grado, prueba o validación de suficiencia, reingreso por pérdida académica, reintegro, revisión de pruebas y calificaciones, así como traslados de programa y sede. También podrás realizar postulación a grado cuando hayas aprobado la totalidad de los cursos. En perfil del alumno, podrás consultar tu información general, tu estado como estudiante, notificaciones de aviso de inscripción y retención, inscribir materias y toda la información de tus periodos anteriores. Para consultar tu horario de clase, ingresa a horario del alumno, seleccionar el periodo de acuerdo a tu sede y periodo académico. Luego, das enviar. Para ver más información del horario, haz clic en horario detallado del alumno en la parte inferior. De esta forma, tendrás disponible una tabla por cada asignatura inscrita. También encontrarás la información de tutorías y los rangos de fechas. Recuerda que cada uno de los periodos tiene dos momentos. Adicionalmente, ten en cuenta que si en la información de la materia aparece edificio virtual, significa que esta asignatura es 100% virtual. Bueno, la información está muy clara. Me hace una pregunta Silvia. La respuesta es la siguiente, para todos. Si ustedes ya tuvieron acceso a la cuenta de correo electrónico institucional de Uniminuto o si son estudiantes antiguos, por ejemplo, los de especialización que estudiaron su pregrado en Uniminuto y ahora están haciendo su especialización, por algún motivo se les dañó el celular, se les perdió. Algo pasó, se desconfiguró y resulta que ahora cuando ustedes van a ingresar, les aparece un número de celular diferente que no es el de ustedes o le aparece en el número fijo de Uniminuto que es 269-6520 de Bogotá, algo así. El caso es que no le corresponde, no corresponde el número de celular que usted ve en su cuenta con el que es el suyo o cambió de celular, cambió de número y necesita hacer el cambio. Entonces, ustedes van a ingresar a algo que se llama, aquí les voy a escribir, soporte.uniminuto.edu y van a elegir el canal de estudiantes y se van a comunicar ahí con, eso es un chat de Teams, tal como lo estamos viendo aquí nosotros en este momento. Es exactamente igual. Entonces, ustedes van a decirle a esa persona que les conteste que es lo que les pasó, cambié mi número de celular o el número de celular que está apareciendo en la plataforma no es el mío y no me está dejando ingresar a las plataformas, al correo, a las aulas, a nada. Entonces, esa persona les va a colaborar y les va a hacer el cambio o les va a resetear esa cuestión para que ustedes mismos vuelvan a ingresar y sea como la primera vez. Ustedes mismos asocian su número de celular a la cuenta. También pueden hacerlo por la línea gratuita 018000, ahí se lo estoy escribiendo, 119390. Tanto el chat de Teams como la línea gratuita 018000 funcionan de lunes a sábado de 6 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, ahí tenemos un buen margen de tiempo para que puedan ser atendidos por ustedes y solucionar todas esas inquietudes, todas esas cosas que les pueden pasar a todos ustedes. Entonces, 018000119390 o soporte.uninminuto.edu. Si alguien ya cargó su foto en el carnet, perdón, y no se le está haciendo visible, cierre la aplicación y vuelva a abrir a ver si aparece. Y si no, dele unos minutos y ahora más tarde vuelve a intentar abrirla a ver si le aparece la foto. Si no le aparece, la vuelve a cargar. Algo pasó, pero eso normalmente funciona bien, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña sesión de preguntas porque nos faltan muchas cosas todavía. Cuéntenme, Walter. Yo le voy a dar dando la palabra, por favor. Walter Gómez. Cuéntenos. Sí, buenas noches, señor coordinador ingeniero. Bueno, una pregunta para el caso de aulas virtuales, Bucro. Yo ingresé con el correo institucional y la contraseña, pero no me da permiso para continuar. No, en mil aulas es con el correo personal, porque de eso se trata precisamente que puedan ingresar los que no conocen su correo institucional. Sí, al aula de inducción que pueden entrar con el correo institucional a esa misma aula es cuando ingresen a la plataforma de cuatrimestral, pregrado cuatrimestral. A la de mil aulas, a la de virtual uniminuto Buc, esa es con el correo personal, ¿sí? Con mail o con email, con lo que ustedes hayan dado cuando ustedes se matricularon, ¿sí? Comprendido, muchas gracias. Listo, bueno, gracias a usted, Walter. Cuéntenme, Marley Yurani. Marley Yurani, ¿tienes alguna pregunta o fue que se le quedó subida la mano? No, discúlpeme, se me quedó subida la mano. Ah, bueno, no pasa nada, no se preocupe. Sigue Diana, permítame, le voy a bajar la mano a Walter, le voy a bajar la mano a Marley. Sigue Diana Mesquita. Se fue Diana, sigue Angie Díaz Pérez. Angie Díaz, se fue. Marisol, cuéntenos Marisol. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, mi pregunta es si mañana ya al ingresar debemos presentar el carnet. No, mañana no, mañana no, porque entendemos que se les pueden haber presentado dificultades o algo. Sí, esto, pero con el pantallazo, yo siempre puedo presentar el pantallazo para ingresar, ¿sí? No necesariamente ingresar a la aplicación y hacer todo el proceso. Sí, sí, esto, y yo mañana voy a estar allá en la portería para que, ayudándoles a ustedes si necesitan instalar el carnet, lo instalamos ahí, eso es rapidísimo. Sí, ahí yo les voy a estar ayudando, entonces no se preocupen. Listo Marisol, bueno, con gusto. John Brady. Buenas noches, yo tengo también una duda que es con respecto a mil aulas. Yo intenté con el correo personal, pero me pidió una contraseña, la cual no sé si es la misma que yo tengo en mi correo normal, pero no me dejó ingresar. Uniminuto2023 asterisco, es la contraseña para ingresar por primera vez a mil aulas. Uniminuto2023 asterisco. Para todos, para todos, para todos, para todos. Uniminuto2023 asterisco. La primera mayúscula. Sí, se lo voy a escribir aquí. Ingresar a mil aulas. Bueno, le voy a colocar la dirección completa. A virtualuniminutobook.milaulas.com con su correo personal y la contraseña. Uniminuto2023 asterisco. Igual en el instructivo que les compartió nuestra compañera ahora, ahí está. Y aquí en el chat también nuestra compañera ahora, Cristina, les compartió los correos electrónicos de los estudiantes de pregrado de seguridad y salud en el trabajo. Sí, mientras, mientras, mientras ya les vamos compartiendo los demás. Sí, los demás programas no se estresen, por favor. Yo tengo otra duda presente con respecto a los correos de los coordinadores para, digamos, en caso de tener alguna duda, en dónde los podemos solicitar. En el caso de los que no podamos asistir mañana a la 27 a la instrucción. Sería bueno que asistan, pero si acaso, miren, administración de empresas, sergio.gómezm.com.edu para administración de empresas. Seguridad y salud en el trabajo, wilman.ardila, ahí está, él lo escribió, arroba uniminuto.edu, más que yo me lo sé de memoria. Contaduría pública, es carlos.garciab, arroba uniminuto.edu, contaduría, ncne, que es licenciatura en ciencias naturales, angélica.rangel, arroba uniminuto.edu, y los estudiantes de posgrados, especializaciones, david.suarez, arroba uniminuto.edu. Sí, esos son sus coordinadores de programa, ¿sí? Entonces, ahí para cualquier duda. Sin embargo, como les digo, ojalá asistan mañana todos, porque ya vamos a estar todos y les vamos a solucionar todas las dudas que se les pueda presentar. Entonces, yo los invito a que asistan todos mañana, es un ratico. Ya empezamos el semestre, ya estamos, digamos, estaban esperando ustedes este momento de llegar, de vincularse, ¿sí? Yo sé que muchos se habrán matriculado desde octubre, desde noviembre, desde diciembre, y estaban esperando el momento. Pues ya es el momento, llegó el momento. Entonces, encontrémonos mañana, ¿sí? Y hablamos de todos estos temas y solucionamos todas las dudas, ¿listo? Bueno, Cristian Jerez. Cristian Jerez, ¿tienes alguna duda? O ya hablo. Hola, buenas noches, sí. Buenas noches. Hola a todos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Eso, consulta, lo que pasa. Cuando hablamos del tema de la aplicación para el carne, en mi caso, me sale que la aplicación no es compatible con mi celular. Que debo buscar un celular con una versión antigua o algo así. ¿Es un Huawei? ¿Es un Huawei? ¿Es un Huawei? No, el mío es un Samsung, pero me sale que no es compatible la aplicación y no me deja descargar la aplicación para el tema de carne. ¿O le falta de pronto actualizaciones del sistema operativo? No. Puede ser. Me dice que es muy reciente el celular. Que no es compatible la aplicación. Ah, que es muy reciente el celular. Como sea, es muy nuevo. Entonces, ingrese a uwallet.uniminuto.edu para tomar captura de pantalla del carnet institucional. Listo. Sí. Ahí sale ya en el chat. Listo. Bien, listo. Listo. Bien, listo. Gracias. Cristian, con gusto. Cristian Díaz Piedraíta. Muy buenas noches. Buenas noches. Cuénteme. Qué pena, profe, es que tú, con respecto a los horarios, ahorita mirando acá, con la inducción del Génesis, estaba mirando y todavía no tengo inscritas materias en el Génesis. Sí. Ah, bueno, pero es que como esta semana estamos, apenas iniciamos a trabajar hoy, así como ustedes están iniciando hoy, los coordinadores, los asistentes, los profesionales están empezando a trabajar. Sí. Entonces, esto, estamos en eso. Estamos en la sincronización de plataformas y en la matrícula de Génesis. Entonces, tengan paciencia esta semana. Sí. Esta semana les irán apareciendo cuadratinamente los cursos matriculados. Sí. Vale, profe. Listo. Con gusto, Walter. Paola Barrera. Bien, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, mira, lo que pasa es que, pues, tengo un pequeño problemita para ingresar a, para lo del carnet. Lo que pasa es que yo, como ya tengo, ya tuve acceso a mi correo institucional desde hace ya como más de una semana, lo he cacharreado y eso, me puse a chistos a cambiarle contraseña y pues ahora, para ingresar al carnet no me recibe la contraseña, ni la que tenía, ni la que es. Entonces, no sé de qué forma puedo hacerlo. Sí, sí debería recibirle la nueva. Si, si le está pudiendo ingresar al correo electrónico por el computador, debería recibirla. Yo creo que el problema es otro. Revise bien cuando digite su dirección de correo electrónico, que no tenga ningún error de autografía y que no tenga espacios en blanco al final de la dirección. Mi pregunta es, ¿el correo va completo o hasta uniminuto.edu.co? Completo, completo. En Google, si le dice correo, pone el correo. Los celulares más viejos también le pide a usuario. Si es usuario. ¿Quién me silenció? ¿A quién no le gusta mi voz? Bueno, si le dice usuario, es usuario sin el arroba en el minuto.edu.co. Pero si le dice correo electrónico, es el correo electrónico completo. ¿Sí? Son muy pocos los casos que pide su usuario. ¿Sí? Normalmente es el correo electrónico completo. ¿Listo? Y si no, pues mañana yo voy a estar en la portería y entonces yo le colaboro a Paola. Sí, señor. Muchas gracias. Con gusto. Y por último, Adile Rojas. Y continuamos porque si no, entonces, ¿cómo hacemos? No vamos a avanzar. Adile, y aquí les queda la grabación para cualquier duda que tengan. Adile, cuéntenme. No puedo bloquear mi micrófono. Me quedo abierto. Quisiera saber el horario de mañana. Seis de la tarde. Nos vemos a las seis de la tarde, carrera 27, 19, 40. Muchas gracias. Con gusto. A las seis de la mañana. Paola, ¿quiere que la silencie? Sí, porfa. Me dejaron ahí. Con gusto. Con gusto, tranquila. No se preocupe. Ya voy. Ya. No, pero yo tengo una duda. ¿Quién habla? Es que estaba hablando con Adile. Adile ya. Adile ya. Habla, Marcos. Sí, señor. Bueno, listo. Gracias. Entonces, baja la mano. A ver, estaba por aquí. ¿Quién más? Walter ya me ha preguntado. Walter, ¿qué necesita? No, no, señor. Pues sí, una vez y en otra ocasión sí me nombró, pero no era yo. La pregunta es concreta, señor coordinador. Para el día de mañana sí existimos casos puntuales de fuerza mayor que no vamos a poder estar. Para ese caso puntual o esos casos, qué sé yo, existe la posibilidad de poder ver esa inducción que es presencial en algún medio. No sé. Usted me dirá. Gracias. Ya, pues creo que no. Creo que no. La verdad creo que no. Lo presencial no se está transmitiendo. Sin embargo, no sé si mercadeo o bienestar tenga algo al respecto, pero creo que no. La de mañana no. Pero la de mañana es un resumen y es conocer a todos y todos le vamos a hablar un poquito de lo que hacemos cada uno. Sí. Y poco a poco ustedes lo van a ir conociendo en el transcurso de la semana. Entonces no se preocupe por eso si no puede asistir mañana. Tengo todavía tres manos y necesitamos continuar. Lady Ardila, cuénteme. Buenas noches. Lo que pasa es que habían dicho que lo de mañana era a las seis y media, no a las seis. Ah, pues yo vi la programación desde las seis de la tarde, también a las seis de la tarde es para nosotros los coordinadores. Pero sí, nosotros entendemos que ustedes salen a las seis del trabajo. A las seis y media estaremos comenzando. No se preocupe por eso. Bueno, con gusto. Listo. Bueno, vamos a continuar. Ya me perdí en qué íbamos. Permítanme. Íbamos en, creo que en Génesis. Ahora vamos a ver biblioteca. Bueno, nosotros vamos a tener ingreso a biblioteca. Ustedes simplemente ingresan a biblioteca.ni minuto.edu y les va a aparecer esta página. Y aquí donde dice buscar, ustedes van a escribir qué es lo que necesitan buscar. Así de fácil. Nada más. Sí. Y ahí les va a mostrar todo. Y ustedes, a medida que vayan ingresando, ustedes van a poder ir conociendo las publicaciones que hay en plataforma de biblioteca. Y también en la biblioteca de la Carrera 27, nuestra compañera Elizabeth va a estar de dos de la tarde a ocho de la noche y les va a estar asesorando en todas sus consultas. Sí. Entonces, en esa misma plataforma de biblioteca.ni minuto.edu, más abajito, encontramos algo. Un botón que se llama medios educativos. Yo los invito a que consulten esos medios educativos para que conozcan muchas más herramientas digitales que tiene un minuto para ofrecerles a ustedes. Sí. También le da clic a estudiantes ahí en biblioteca y ustedes van a tener un espacio para ustedes donde van a tener información para conocer, que es lo mismo como les había mostrado ahorita, tu biblioteca a un clic para bases de datos, libros electrónicos, depositorio y todo lo que ustedes van a poder consultar. Entonces, en la página web tenemos mucha información para que ustedes puedan consultar. Sí. Por último, digamos, ya vamos a pasar a aulas, pero antes quiero reiterarles. Ingresamos a soporte.ni minuto.edu, que es la mesa de servicios tecnológicos. Y aquí ustedes van a encontrar un canal para estudiantes, un canal para docentes, un canal para colaboradores y un canal para graduados. Sí. En el canal estudiantes, ustedes ingresan y los lleva a un chat de Teams, que es como el que estábamos nosotros en este momento, por el cual estamos escribiendo. Sí. Dice Marley que no le aparece la. Si quiere Marley, me busca mañana en la portería ya de la carrera 27 y yo le soluciono todas las dudas. Es posible que algunos de ustedes no les aparezca la información del chat porque ustedes están comunicando, se están, digamos, ingresando con correos electrónicos personales. Eso puede pasar, puede fallar. Sí, pero aquí queda la grabación para que todo lo que lo que estamos hablando, ustedes lo puedan repasar mañana. Sí, yo trataré de subir la grabación hoy mismo, pero si no, a más tardar mañana a primera hora y mañana a las 10 de la mañana. Ya ustedes la van a ver, ya les muestro cuál es el canal. Entonces, la mesa de servicios tecnológicos es lo mismo que la línea 018-011-9390. Hola, señora. Por favor, cierren los micrófonos. Por favor, cierren los micrófonos. Mesa de servicios tecnológicos, canal estudiantes. Y los lleva a un chat de Teams para que ustedes puedan, sí, Marcela, tranquila, puedan consultar toda la información, todas las dudas, las, digamos, ahí les atienden solo cosas tecnológicas. Sí, no le van a preguntar a la mesa de servicio qué es que mi horario, qué es que no sé si mi clase. No, pregunten en la mesa de servicios tecnológicos. Es que no he podido ingresar a mi correo, qué es que el celular no corresponde, qué es que me aparece que error, que como que yo no existo, que mi correo no existe o ingresé a la aula virtual y no me aparece nada. Sí, cosas así, cosas tecnológicas. Listo. Y por último, está en nuestra plataforma de aulas virtuales. Entonces, ya vamos a entrar en forma. Voy a cerrar esta presentación. Voy a compartirles. A ver, yo estaba compartiéndoles a ustedes. Era de dónde? De Firefox. Tengo tantas cosas abiertas. Inducción a estudiantes nuevos de aquí. De aquí era donde les estaba compartiendo. Entonces, les decía que la mesa de servicios tecnológicos funciona de lunes a sábado, de seis de la mañana a diez de la noche. Sí, ustedes ingresan a soporte punto uniminuto punto edu. Sí, desaparece esto. Bajan un poquito. Mesa de servicios tecnológicos. Más abajito y aquí elijo canal estudiantes. Le doy clic al canal estudiantes y miren a dónde me lleva. A Microsoft Teams, como estamos conectados en este momento. Sí. Le doy clic en continuar. Bueno, ahí yo era que no había ingresado, entonces por eso no me aparecía. Ahora sí. Aquí en chat. Sí, miren, me aparece aquí. Mesa de servicios estudiantes. Es eso. Mesa de servicios estudiantes. Miren lo que yo les escribo. A ellos les escribo. Buen día. ¿Dónde fue que empecé aquí? Bueno, buen día. Por favor, desbloquear la cuenta de correo institucional de un estudiante que realizó múltiples intentos erróneos para ingresar. Y le doy los datos. El nombre completo, el ID, la célula. Ese estudiante de qué programa, de qué ciudad, el correo. Y ellos responden y revisan y nos dan la respuesta que merezca nuestro caso. Sí, entonces es eso. Ahora vamos a revisar. Bueno, esta es el aula de mil aulas. Sí, ustedes aquí. Esta información es información de inducción para que ustedes sepan todo. Miren, yo les había escrito aquí. Estudiantes de pregrado de instancia cuatrimestral inician 9 de enero de 2024, o sea hoy. Y aquí les coloqué los nombres de los programas. Estudiantes de postgrado de instancia cuatrimestral inician el 9 de enero y también les coloqué aquí los programas, aunque esa fecha de postgrado sí podría cambiar. Eso, lo que les haya dicho su coordinador David, es lo que es. Sí, tenemos aquí orientación, procedimientos, cómo acceder al aula virtual, cómo consultar los horarios de clase, cómo obtener y portar el carnet digital, cómo ingresar al correo electrónico, cómo solicitar un certificado, cómo ingresar a Teams para una reunión virtual. Encuentra los puntos de ubicación de la rectoría Santander en la sede Ucramanga. Aquí también se conectan los estudiantes de Cúcuta, entonces ellos revisan lo de Cúcuta. Esto de los contenidos de Coursera, esto es información de Coursera, pero no van a poder ingresar todavía a los cursos de Coursera. Es la información que les muestra, sí, lo que vamos a tener. ¿Qué es Coursera? Es una plataforma de cursos a nivel mundial, donde hay cursos de las mejores universidades del mundo. Hay de la Universidad de Harvard, hay del MIT, que es una universidad muy importante en Estados Unidos. También hay de la Universidad de los Andes. Y todo eso nosotros lo tenemos en un minuto, incluido en nuestras aulas virtuales, no en todas. En cada semestre, ustedes van a encontrar muy posiblemente un NRC que tiene integración de contenidos de Coursera. ¿Qué van a hacer ustedes ahí? Ustedes van a ser muy juiciosos, van a ingresar al curso de Coursera, como se les va a indicar en su momento, y van a leer toda la información del curso de Coursera. Y van a presentar todas las actividades y le van a dedicar tiempo. Por favor, no hagan como algunos estudiantes han hecho, de que simplemente ingresan sin haber leído nada del curso. Ingresan al curso a presentar las pruebas, las actividades a prueba y error. Porque como le permite varios intentos, ah, esta me quedó mal, ah, entonces esta me quedó mal, a la próxima ya la hago bien. Y pasan el curso sin haber aprendido. Y resulta que están desaprovechando esa oportunidad que nos dan, que nos da un minuto, a través de otras universidades importantísimas del mundo, para que ustedes tengan mejores competencias, unas mayores competencias profesionales, para ejercer desde ya, incluso mientras ustedes están estudiando. Ustedes ya pueden estar capacitados en algo para que ustedes puedan buscar trabajo o aplicarlo en su empleo actual. Entonces sean juiciosos, por favor, con los contenidos de Coursera, que son contenidos muy importantes y son cursos muy importantes. También vamos a encontrar en esta aula de mil aulas, contacten los sitios de interés, donde ustedes van a poder ingresar y mirar con quiénes se pueden conectar. Mire, si quieren, tómenle captura a esto en este momento. Ustedes van a poder comunicarse con bienestar.bucara.enminuto.edu. Este es el celular de bienestar. Esta es la línea robot, para que ustedes también puedan comunicarse. 316-547-2776. Los estudiantes de Ucranamanga y Barrapea Bermeja, de pregrado y posgrado. Nuestros compañeros de Cúcuta se van a conectar por este ladito. Entonces, esa es información de mil aulas y ustedes la van a tener también en la plataforma cuatrimestral. Y van a poder hacer el recorrido de esa información también. Vamos a ingresar a las aulas. aulasuniminuto.edu.co Yo les digito aulasuniminuto.edu.co y esas son mis aulas virtuales. Aquí tenemos programas semestrales. Ese no es el caso de ustedes. Tenemos pregrado presencial, que son psicología, trabajo social, ingeniería industrial. Tenemos pregrado a distancia, que son licenciatura en educación infantil, licenciatura en educación artística. Tenemos posgrados semestrales, que son, por ejemplo, especialización en gerencia logística, especialización en familia, infancia y adolescencia, entre otros. Eso no les corresponde a ustedes. Ustedes son estudiantes cuatrimestrales. La segunda franja dice programas cuatrimestrales. Vamos a ingresar los de pregrado por pregrado de instancia. Le van a dar clic y ya les aparece, mire, 2024-1, que es el primer cuatrimestre. Luego, el segundo cuatrimestre, en su momento se les va a habilitar. Y luego, el tercer cuatrimestre, finalizando el año. Entonces, los estudiantes de pregrado de instancia, administración de empresas, administración de seguridad, salud y trabajo, contaduría pública, licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental, van a ingresar por pregrado de instancia. Los estudiantes de posgrado, especialización en gerencia financiera, especialización en gerencia de proyectos, especialización en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, van a ingresar por el botón de posgrado. Sí, vamos a ingresar, por ejemplo, a pregrado de instancia. Tengo abierto el correo electrónico, creo. Sí, vamos a darle clic a 20-24-1 a ver si me deja ingresar. Ustedes, estudiantes, simplemente le van a dar clic en ingresar porque tienen abierto su correo electrónico. Sí, yo les quiero recomendar algo. Cuando ustedes se sienten a estudiar, cierren su correo personal, cierren el correo de la empresa, cerrar sesión. No es suficiente con cerrar la pestaña, cerrar aquí la pestaña y ya. No, hay que cerrar sesión, darle clic, cerrar sesión para que libere la memoria y así las plataformas le funcionen bien. Puede pasar que ustedes quieren ingresar a la plataforma de aulas virtuales y le dicen, no, datos erróneos, no le permite ingresar. ¿Por qué? Porque usted tiene abierto su correo electrónico personal en el mismo navegador y está creando conflicto. Entonces, cierren sesión en cualquier otro correo que tengan o hayan tenido abierto en el día en ese navegador y tengan abierto únicamente el correo electrónico de un minuto abierto. Así simplemente ustedes le van a dar clic y ya les aparece. Esta es la plataforma de pregrado cuatrimestral. Vamos a ingresar a la plataforma de posgrado cuatrimestral para que vea que es igual. No se vayan a sentir discriminados nuestros estudiantes de especializaciones que están conectados con nosotros. Yo le voy a dar clic a posgrados. Y como pueden ver. Como tengo abierto mi correo, tengo abierto la otra plataforma, simplemente le doy clic en ingresar. Y me muestra la plataforma de posgrados. Sí. Ya está cargando. Mientras carga, vamos a mirar la de cuatrimestral. Mire, aquí debajo me dice, no tienes cursos asignados porque yo no soy estudiante. Ahí es donde van a aparecer sus cursos. Miren aquí lo que dice, página principal, área personal y mis cursos. Aquí en área personal, a ustedes le van a aparecer una franja así, blanca, con texto, donde le va a decir los cursos que usted tiene matriculados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, de ahí para abajo. Los que tenga son seis matriculados. Sí. También en mis cursos, ustedes los van a poder ver de otra forma, por cuadritos. Sí. Yo no tengo cursos matriculados. Ahorita vamos a mirar en la explicación que les voy a hacer de las aulas virtuales. Ahí sí van a ver los cursos. Vamos a ver la de posgrados. Miren, la de posgrados es exactamente igual, solo que aquí dice posgrados. Sí. No tengo cursos asignados porque no soy estudiante. Aquí en este banner se les va a publicar información importante. Ella va a estar rodando y ustedes van a estar mirando. Por ejemplo, se abrió el periodo para la evaluación docente. A partir de hoy pueden empezar a evaluar a sus docentes. Les va a aparecer esa información ahí, bonita, un diseño bonito. Entonces, ese es el banner. De eso no se preocupen. Sí. En cuatrimestral, en posgrados también ahí está. Vamos a ver las partes de la plataforma. Mire. Este libro, yo le doy clic ahí y me llevo a la biblioteca. Así de fácil. ¿Sí ven? No tengo que aprenderme que para entrar a la biblioteca es biblioteca.uniminuto.edu. No. Ingreso a mi aula virtual. Aquí tengo el enlace de biblioteca. Aquí tengo el enlace a mi correo electrónico. Le doy clic y me lleva a mi correo electrónico de Outlook. Mírenlo. No tengo que aprenderme la dirección porque simplemente aquí tengo, en mi aula virtual, tengo el botón. Aquí tengo otro botón que es el reglamento estudiantil. Le doy clic. Es importante que lo lean. Sí. Por favor. Les voy a anticipar. En el reglamento estudiantil dice que usted no puede venir a clases, a tutorías con acompañantes. No traigan a su novio, no traigan a su hermano, a su hermana. Si no está matriculado, en un minuto no puede ingresar. Por eso debe presentar el carnet institucional. No traigan a sus hijos, por favor, porque ustedes vienen a esa clase y no se los van a dejar entrar. O la alternativa para que la dejen entrar o los dejen entrar con sus hijos menores es que ustedes deben dirigenciar un formato de exoneración de responsabilidad a un minuto por cualquier cosa que le pase a su hijo dentro de las instalaciones. Aparte de eso, su profesor tiene que bajar o su coordinador de programa tiene que ir a la portería a recibirlo a usted y el coordinador de programa también tiene que firmar ese ese formato. Entonces es algo complicado. Si ustedes se matricularon, ustedes vienen a la a la sede es a prestar atención a su tutoría. Si entonces, por favor, no vengan con acompañantes. Por favor, no traigan a sus hijos. Si porque como les digo, es complicado para que ingresen lo pueden ingresar, pero es complicado. Si normalmente los estudiantes conmigo se molestan porque el vigilante me llama. Yo voy hasta la portería. Yo les digo, les explico, se molestan, les da rabia, pero les estoy diciendo las cosas claras desde un principio. Y eso está en el reglamento estudiantil. Entonces, por favor, atentos a eso. Seguimos aquí. Este enlace. Vamos a ver qué me da que me lleva este enlace. Mire, este enlace es el enlace a Génesis. Entonces yo no necesito aprenderme la dirección de ingresar a Génesis y ya me aparece con estudiantes. Simplemente le doy clic. Ingresa estudiantes y ya ingresé. Mire, servicios para estudiantes. Aquí está ver calificaciones, pero como yo no soy estudiante, me dice que no, que yo no estoy autorizado para ver eso. Pues yo no soy estudiante, no tengo calificaciones. Esa es nuestra plataforma. Mire, en posgrados está igual. Son exactamente iguales. Ahora, aquí son anuncios que colocan sus profesores. Aquí les va a aparecer en rojito 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de cuántos anuncios tenga. Aquí en notificaciones, en la campanita le va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de las notificaciones que tenga. Profesores que les gusta escribir por esa mensajería interna de Moodle. Sí, entonces van a estar atentos ahí. Usted le va a dar clic. Aquí también van a tener mensajes al chat con su profesor. Entonces van a tener ustedes ahí notificaciones. Aquí donde dice su nombre, aquí está mi nombre. Aquí está el círculo donde usted puede publicar su fotografía. Le digo perfil, editar perfil y ahí cargamos la fotografía. Yo no sé si tenga por acá una fotografía. Voy a subir cualquier fotografía por ahí. Vamos a subir esta. La tomo, la arrastro hasta aquí, hasta este cuadrito y le digo actualizar información. Y miren, ya apareció la fotografía. Así de fácil. Vuelvo y le doy clic a área personal y aquí ya me aparece donde están mis cursos. ¿Qué más? No, de aquí ya no vamos a mirar nada. Ahora vamos a ingresar nuevamente a aulasuniminuto.edu.co. Entonces ustedes, estudiantes de pregrado, van a ingresar por programas cuatrimestrales, pregrado a distancia, los de posgrado, por aquí por posgrado. Pero en algún momento, cuando ustedes tengan diplomados, cuando ustedes tengan cursos intersemestrales, cuando ustedes tengan otra clase de cursos, van a poder ingresar aquí a educación continua. Y como ingresan, pues así, facilito, normal, común y corriente. Y le doy clic y ya. Ahí ya estoy dentro de la plataforma. Entonces, vamos a ver modo de estudiantes. Por eso me dice aquí, hola estudiante. Sí, cuando ustedes ingresen a la plataforma de educación continua, mire, le va a aparecer aquí. Este es un curso que se llama Inducción Estudiantes. Este es el curso corto. Perdón. Y así les van a aparecer aquí debajo más cursos, según los cursos que ustedes tengan matriculados. Aquí yo voy a poder ingresar a participantes y voy a ver quiénes son mis compañeros. Aquí voy a entrar a calificaciones y voy a poder ver cómo voy en mis calificaciones en este curso. Aquí me muestra cuánto porcentaje de avance tengo yo en mi curso. Qué recursos he revisado y mirado, he leído, qué actividades he presentado. Y él me va tomando el 10, el 20, 30, 35, 40, 50 por ciento de avance. Sí, ahí usted va a saber cómo va usted mismo. Sí, aquí dice que tengo seis actividades pendientes. Así, pues claro, es que este es el usuario con el que les voy a mostrar cómo ustedes presentan sus actividades en módulo. Entonces, aquí me dice que ya tengo seis actividades pendientes y aquí me va a aparecer quién es el nombre del docente. Ahí en este caso se llama docente de Bucaramanga, pero ahí va a aparecer el nombre de su profesor de ese curso académico y aquí va a aparecer el correo electrónico de su profesor de ese curso académico. Sí, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos mirando cómo vamos a presentar las actividades. Este es el momento clave. Ustedes van a aprender cómo van a presentar las actividades dentro de esos cursos. Yo le voy a dar clic simplemente al cuadro para ingresar. Ah, bueno, le quiero mostrar participantes, pero también dentro del aula les voy a mostrar participantes y calificaciones. Le voy a dar clic. Perdón. Al nombre del curso o al cuadro en blanco. Sí, porque es un cuadro completo. Es como un botón y ya estoy dentro del curso virtual de inducción a estudiantes. Esto no me ha cambiado. Miren, la franja superior sigue siendo la misma. Aquí me aparece una franja de navegación izquierda. Yo la puedo cerrar aquí. Lo cierro. Hola, puedo venir aquí. Sí, yo les recomiendo que pongan atención a esta explicación y más tarde o mañana en la mañana sacan tiempo y revisan lo que llamamos cacharrean su office, sus otras plataformas. Por ahora, pónganle atención a esta explicación de cómo presentar sus actividades en las aulas virtuales. Sí, y más tarde o mañana revisan. Sí, las aulas se pueden instalar en su celular y ahorita les muestro cómo. Entonces, abrí la franja izquierda. Miren, ¿y qué me muestra la franja izquierda? Le muestra todo lo que tiene el curso. Yo la puedo cerrar si quiero. Al fin y al cabo, aquí lo tengo. Miren, pestaña de inicio, unidad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un bloque de contenidos, un bloque de comunicaciones. Las actividades. Un video para ver. Miren aquí. Este es el nombre del curso. Aquí les va a aparecer, por ejemplo, álgebra lineal, gestión básica de la información, cosas así. Entonces, aquí en la pestaña, debajo de esto, tengo una pestaña que dice curso. Ahí estoy dentro del curso. Le puedo dar clic a participantes y me está mostrando quiénes son los participantes. ¿Quién es el profesor? ¿Quiénes son los estudiantes? Si le doy clic a calificaciones, me muestra mis calificaciones, cómo voy. Y aquí voy a poder ver exactamente qué calificación tengo y el porcentaje que me vale. Todo eso. Y en competencias, pues, ahí vamos a ver las competencias, las que apunta el curso. Es decir, qué estará en capacidad usted de desarrollar cuando haya finalizado este curso. En la pestaña de inicio, tengo un bloque de contenidos que me muestra contenidos del curso. La introducción del curso, objetivos del curso y el reglamento estudiantil. Tengo un bloque de comunicaciones que está en el foro de novedades, foro de acuerdo pedagógico, foro, foro, foro de dudas. Este bloque de comunicaciones no cambia. Así me pase a la unidad 1. Así me pase a la unidad 2, a la unidad 3. Pero las actividades sí van a cambiar. En cada pestaña, en cada unidad, tiene unas actividades diferentes. Y el bloque de contenidos va a cambiar también en cada unidad. Entonces, vamos a ver. Estoy en la unidad 1. Y voy a ingresar. Puedo ingresar por aquí o puedo ingresar por la franja izquierda. Y voy a entrar al archivo de contenido de la unidad 1. Aquí está en blanco porque es un ejemplo. Pero aquí es donde van a encontrar los contenidos de la unidad. Los contenidos de la unidad 1. Permítanme, yo voy a ingresar por aquí y les voy a mostrar. Ahora, regálenme un minuto que voy a ingresar con mi usuario para mostrar algunas cosas que no me está mostrando ese usuario de estudiantes. Un momento, por favor. Vamos a dejar de compartir. Y voy a compartirles nuevamente aquí. Voy a buscar el curso. Les quiero mostrar lo siguiente. Entonces, en la unidad 1, yo me paso a la unidad 1. Y el bloque de contenidos cambia. Mira, ahora dice archivo de contenido, contenidos en PDF, gestión del conocimiento. Si me voy a la unidad 2, contenidos en texto para la unidad, contenidos en PDF para la unidad. Un enlace que lleva a N, etiquétate. La unidad 3 también. O sea, los contenidos, el bloque de contenidos cambia en cada unidad. Pero el bloque de comunicaciones no cambia en ninguna parte. Las actividades cambian en cada unidad. Miren, en la unidad 3 tenemos la actividad 4, evaluativa. Dice que está sin calificación. No me la han calificado. Pues no la he presentado tampoco. Sí. Entonces, vamos a ver. Ustedes, estudiantes, por favor, estén atentos en todos sus cursos al foro de novedades. En el foro de novedades es donde el profesor les escribe, les escribe noticias. Vamos a ver, por ejemplo, saludo de bienvenida. Mire, el profesor me escribió un saludo de bienvenida. Por dar saludos, estudiantes, bienvenidos a este nuevo semestre. La forma como salude su profesor. Entonces, cierro aquí en la X y me voy a otro foro. Me voy al foro acuerdo pedagógico. Todos, todos van a tener foro acuerdo pedagógico. El profesor les va a compartir un acuerdo pedagógico al inicio de cada curso académico. Que es, digamos, las pautas, digamos, como las reglas del juego del curso académico con su profesor para que todo vaya en armonía y todo se desarrolle normalmente. El profesor les hace una intervención, comparte el acuerdo pedagógico que rige nuestra evolución a través de las temáticas de este curso académico. Lea todo lo que dice ahí. Por favor, lean bien este documento y cuando lo hayan realizado, por favor, diríjanse a la encuesta acuerdo pedagógico y respondan acepto. En esta encuesta no se debe responder nada en este foro, sino responder acepto en esa encuesta. Es lo mismo que hablamos en la primera tutoría en la cual estuvimos todos de acuerdo. Dice el profesor. Le damos clic a acuerdo pedagógico. Me descarga. Lo estamos viendo. Sí, lo estamos viendo. Entonces, este es el acuerdo pedagógico donde ustedes van a encontrar información. Por ejemplo, de qué periodo académico es, cuántas horas de acompañamiento, el nombre de su profesor, qué van a ver en el primer corte, la unidad 1, sensación en este caso, en el segundo corte, la unidad 2, percepción, en el tercer corte, la unidad 3, atención y memoria. Los resultados de aprendizaje que vamos a lograr en cada corte, cuánto vale, 35% el primer corte, 35% el segundo corte, 30% el tercer corte. Eso me suma el 100% del total. Aquí el profesor va a firmar el acuerdo pedagógico y vamos a elegir un representante del curso para que también firme el acuerdo pedagógico a nombre de todos los estudiantes. Cuando ustedes han revisado y han leído todo esto y ya se pusieron de acuerdo con su profesor, entonces no tienen que responder nada en este foro. Cierran esa intervención del foro y van a algo que se llama acuerdo pedagógico, que está aquí, que tiene un, miren, tiene una trompetita que es algo así como una encuesta. Le doy clic en acuerdo pedagógico. Me abre la encuesta y le voy a decir, responda a las preguntas. ¿Qué me está diciendo? Una vez realizada la socialización con su profesor, acepte el acuerdo pedagógico. Sin embargo, ustedes van a leer el texto que dice aquí, que les explica qué es lo que están haciendo para que ustedes le den con seguridad aquí a acepto. Y le digo enviar respuestas. Ya, eso es todo lo que tenía que hacer. Ahora vuelvo al curso. Resulta que el profesor les dijo que marcaran asistencia a los profesores de cursos virtuales, no de tutorías presenciales. Marquen asistencia, ingresen y marquen asistencia. Entonces, simplemente buscan el botón que dice asistencia. Y le dan a clic aquí donde dice enviar asistencia. Ya, eso es todo lo que tengo que hacer. Aquí es esto, porque yo no soy estudiante, me sale este mensaje de error. Pero a ustedes les va a salir, se realizó su registro de asistencia. Eso es todo lo que tienen que hacer. Listo. Vamos a estar pendientes del foro de novedades todos los días. A ver qué nos escribe el profesor. Pero también vamos a estar pendientes del foro de dudas. En los estudiantes, en los cursos académicos que tienen tutorías presenciales una vez a la semana. También los que tienen tutorías virtuales. Vamos a poder aquí escribir en este foro. Le damos clic en añadir un nuevo tema. Y ya, ustedes le escriben ahí las dudas que el profesor tenga. Miren, el profesor me escribió aquí algo. Este foro ha sido destinado para que ustedes puedan escribir las dudas o inquietudes que se les puedan presentar respecto a las temáticas del curso académico o las actividades a realizar. Y el profesor dice que estará atento a sus intervenciones en este foro. El profesor puede que le responda el día de la tutoría o que le responda ahí mismo en el transcurso de la semana. A ustedes les puede presentar una duda el lunes y tiene tutoría el sábado. Escríbasele el lunes para que no se le olvide. Y el profesor, entre 24 y 48 horas, le va a responder. Bueno, sí. Entonces, ya vimos las partes del curso. Yo puedo cerrar esto aquí, como pueden ver. Trasladarme por cada una de las unidades. Entonces, me voy a la unidad 1. Y me voy a la unidad 1, a la actividad 1. Ah, bueno. Tenemos actividades. La actividad 1 es formativa. Tenemos actividades formativas y actividades evaluativas. Las actividades formativas, el profesor le dice si las va a hacer, cuáles van a hacer, cómo las van a hacer. O sin que el profesor lo diga, ustedes las pueden hacer. Las pueden desarrollar. Las pueden presentar y decirle, profe, revíseme esto, a ver cómo me quedó. De eso se trata, de que ustedes puedan ensayar. O sea, son actividades formativas, son actividades en las que usted se puede equivocar. Y no le va a pasar nada, no va a tener mala calificación porque son formativas y no están contempladas calificarlas para la nota final del curso. Pero el profesor se la puede revisar para guiarle, decirle, no, sí le quedó bien, no, era por aquí, cosas así. Actividad formativa. Aquí les muestra, por favor, lean todo lo que dice, cada actividad, porque todo es importante, todo vale. Aquí les dice qué tienen que ver o qué tienen que revisar o investigar. Después de haber investigado, qué tienen que analizar de esa investigación en el juzgar. En el actuar les dice qué tienen que hacer, qué van a hacer durante la tutoría. Y, digamos, la devolución creativa, los recursos que ustedes van a consultar, el tiempo estimado. Pero ustedes se pueden demorar en las actividades formativas, se pueden demorar. La forma de entrega, cómo van a realizar la entrega de este trabajo y qué va a hacer el profesor con esa entrega. Aquí les muestran el estado de la entrega. Dice, esta tarea no requiere que usted envíe nada de forma online porque es una actividad formativa. Sí, entonces, listo. Actividades formativas, yo las puedo hacer, no pasa nada que me equivoque. Actividad evaluativa, voy a ir a la actividad 2 evaluativa. Sí. Leo todo lo que dice, porque todo es importante, porque todo me guía, me instruye, me aclara dudas para saber lo que tengo que hacer. Forma de entrega, realice taller en un archivo de Excel, en este, ta, 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 ta. Bueno, y un estudiante, ah, bueno, y usted, es un trabajo individual. Mire, tipo de actividad individual. Y debe hacer la entrega. Entonces, le voy a dar clic en agregar entrega. Miren, en este botón azul de agregar entrega, le doy clic, me desplazo nuevamente hacia abajo. Me dice, voy a confirmar que este trabajo es de elaboración propia. Sí. Y voy a arrastrar aquí, o le puedo dar clic en archivos y busco el archivo que voy a entregar. Me dice que es un archivo de Excel. Yo voy a entregar este archivo de Excel. Miren, ese es el ícono de Excel. Le doy clic en confirmo que este trabajo es propio. Y le doy clic en guardar cambios. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy diciendo ese trabajo, lo hice yo. Cuando ya lo entregué, me voy aquí al estado de la entrega, reviso. Ah, ya está enviada para calificar. Muy bien, sí lo envié correctamente. La tarea fue enviada siete días y tres horas antes de la fecha final. Perfecto. La última modificación, ¿cuándo fue? El 9 de enero a las 8 y 31 de la noche. Ahorita. ¿Qué archivo envié? Un archivo que se llama creación de aulas internacionales. Listo. Ese es el archivo que yo tenía que enviar. Perfecto. Listo. Ya me despreocupo de la actividad 2 y sigo devorando toda esta información. Paso a la unidad 2, a los contenidos de la unidad 2. Reviso, leo todo, miro, miro el video. Mire, el video de la pestaña de inicio habla de términos generales de lo que va a tratar el curso académico. Y el video de cada unidad le habla del tema que se va a abarcar en esa unidad. Sí. Vamos a ver la unidad 2. ¿Qué me trae? Una actividad 3 evaluativa. Leo todo lo que dice. Mire, apertura de esta actividad. Puedo empezar a entregar desde el martes 9 de enero a las 0 horas. Pero como fecha máxima, el martes 16 de enero a las 23 y 59. O sea, un minuto antes de la medianoche. No se dejen coger el tarde, por favor. Mire, las actividades tienen una semana, 15 días. Sí. Nunca un profesor les va a dejar un solo día o dos días para hacer una actividad. Mínimo una semana. Normalmente 15 días. Sí. Hagan la conciencia. Lean todo lo que dicen porque todo es importante. Sí. Reviso forma de entrega. Realice el taller. Vamos a hacer la entrega. Entonces, este es un trabajo individual también. Este es un taller normal, común y corriente. Le digo agregar entrega. Voy a traer aquí el archivo que voy a entregar. El archivo se llama estadística. Le digo guardar cambios. Mire, no me deja entregar porque me dice aquí que obligatorio. Debo confirmar que este trabajo es de elaboración propia. Excepto aquellas partes en las que haya reconocido la autoría de la obra o parte de ella a otras personas. Es decir, una correcta referenciación de lo que ustedes consulten en la web. Le digo guardar cambios. Y voy a revisar. Enviado para calificar. Ay, este archivo no era. Estadística no era. ¿Qué hago? ¿Puedo borrar la entrega o puedo editar la entrega? Le digo editar entrega. Siempre y cuando la fecha final no haya llegado, yo puedo hacer el cambio. Le doy clic derecho. Le digo borrar. Este no era el archivo. Busco otro archivo. Busco otro archivo por acá. Por decir algo. Cualquiera. A ver, cualquiera. Este. Lo entrego. Le digo que soy el autor. Le digo guardar cambios. Y ya. Pude editar la entrega porque me había equivocado de archivos. O puedo borrar la entrega y volver a hacer la entrega. Es lo mismo. Pero en un solo paso dije editar entrega. Perfecto. Muy bien. Vamos. Sigo leyendo. Ahora paso a la unidad 3. Los contenidos. Miro los recursos. Algún video tal vez. Y me voy a presentar la actividad 4. Leo todo lo que dice porque todo es importante. Es importante leer todo para saber qué tengo que hacer. Forma de entrega. Digamos aquí que dice. El estudiante debe realizar. Mire. El estudiante debe realizar su participación de entrega del informe en el foro taller 2. Para que el tutor lo evalúe de forma manual. Quiere decir que. Mire aquí no tengo botón de agregar entrega. Es decir aquí no tengo que entregar nada. Tengo que remitirme al foro taller 2. ¿Cómo hago? Pues yo voy y lo busco al bloque de comunicaciones. O aquí mismo me dice forma de entrega. Participación en el foro taller 2. Mire le doy clic aquí. Y él me lleva al foro taller 2. Sí. Aquí me escribió algo el profesor. Voy a ver qué dice. Este foro recibirá las respuestas a la actividad propuesta. No se debe dar un uso diferente. Las actividades le irán quedando en el proceso. Usted le puede dar clic en responder aquí. Para responder el profesor. Entonces. Profesor. A continuación. Me. El resultado. De mi actividad. No necesita escribir su nombre. Porque ahí va a quedar registrado su nombre. Y usted escribe ahí. En vez de enviar. De encontrar. De entregar un archivo. Usted está escribiendo. Toda su opinión. Resultado de su investigación. Aquí es donde usted tiene que digitar. Digita texto. Ahí está. Le está haciendo la entrega al profesor del trabajo. Y le da clic. En enviar al foro. Eso es todo. El profesor ya sabe. ¿Quién es este? Estudiante de Bucaramanga. Ahí va a aparecer su nombre. Sí. Entonces. Ya presenté la actividad 3. Ya presentamos. Actividad individual. Subiendo un archivo. Y actividad. Presentando. Respondiendo en un foro. Vamos a ver. Que me trae. La siguiente actividad. Paso a la unidad 4. Leo los contenidos. Reviso. Y me voy a la actividad 5. Dice que es un video exposición. Ah. Seguramente me va a tocar grabar algo. Vamos a ver. Grabe la exposición. Mire. Forma de entrega. Grabe la exposición. En formato video. Y suba la a YouTube. En su cuenta creada. Con el correo institucional. O con su correo personal. En esta se debe evidenciar. El enunciador. Así. Bueno. El caso es que yo debo grabar una exposición. Subirla a YouTube. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar entrega. Voy a entregar el trabajo. Pero miren. No tengo para subir archivos. No dice archivos. Y no me deja arrastrar nada. ¿Por qué? Porque lo que debo hacer es entregar un enlace. Entonces yo me voy a YouTube. Perdón. Copio el enlace de lo que tengo que entregar. Se supone que este es mi video. Se supone que este es mi video. Entonces. Profesor. El siguiente. Es el video de mi exposición. Por ejemplo. Por ejemplo. Listo. Y le digo. Confirmo que soy el autor. Guardar cambios. Voy a revisar. ¿Cómo está mi entrega? Correcto. Mire. Enviado para calificar. La tarea fue enviada a tiempo. ¿Cuándo? Y esta es la previsualización de mi video. Con lo cual usted va a decir. Ah. Sí. Este es mi video. Perfecto. Ese sí es. Listo. El profesor ya va a saber. El profesor le va a dar clic aquí. Y lo va a revisar aquí mismo. Sin necesidad de irse a YouTube. ¿Sí? Listo. Tercera forma de entregar trabajos. Cuando tengo que entregar. Es un enlace. De un video. O de una plataforma. De un portafolio. Que guardé. En otra parte. De un. De una. De una página web. Que creé mil aulas. ¿Sí? Aquí entrega el enlace. Paso. Sigo la siguiente unidad. Leo todo lo que dice. Porque todo es importante. Consumo el contenido. Del bloque de contenidos. Ahora resulta que me voy a la actividad 6. Evaluativa. Busco. Leo. Reviso todo. Porque todo es importante. Aquí me dice que es colaborativa. Ah. O sea. Eso significa que es una actividad grupal. Forma de entrega. Realice el taller. Este se debe envidiar. Bueno. ¿Dónde dice que entrega? Al finalizar un integrante del grupo debe cargar el archivo en el aula virtual para que el tutor lo evalúe de forma manual. Bueno. Entonces tengo que reunirme con alguien. Ustedes de la tutoría presencial ya se van a conocer en el salón de clases. Entonces ya arman ahí sus grupos. Entonces quedan de que. Ah. Entonces nos vamos a hacer en el grupo para este curso académico. Listo. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer. Vamos a hacer. A intentar entregar. Estado de la entrega. Ah. Miren. No me deja entregar. Esta tarea requiere entrega por grupos. Usted no es miembro de ningún grupo. Así que no puede realizar entregas. Por favor. Contacte a su profesor para agregarle un grupo. Pero aquí usted se agrega a usted mismo. Miren. Grupo. No perteneces a ningún grupo. Pero el profesor previamente les debe haber dicho. Que deben buscar una herramienta que se llama herramienta de conformación de grupos. Sí. Que está aquí. Miren. Conformación de grupos. Y les muestra. Que ustedes pueden elegir un grupo. Voy a elegir el grupo 3. Para mí. Le digo guardar mi elección. Si quiero le digo aquí mostrar miembros del grupo. Aquí dice que ya hay un estudiante dentro del grupo. Y miren. Estudiante de Bucaramanga. O sea yo. Grupo 3. Ahora sí me voy a presentar la actividad 6. Vamos a ver si ahora sí me deja. Ahora sí me deja. Miren. Ya desapareció ese mensaje de error o de alerta. Me dice que estoy en el grupo 3. Y ahora sí me permite agregar entrega. Yo voy a entregar a nombre de mis otros dos compañeros. Supongamos que somos tres en el grupo. Si. No tienen que entregar todos. Uno solo entrega. Le digo agregar entrega. Y voy a entregar. Y a los estudiantes. A mis compañeros. Les va a llegar una notificación. De que yo realicé la entrega. Si. Se pueden entregar archivos en PDF. Se pueden entregar archivos de Word. Excel. De PowerPoint. Dependiendo de lo que el profesor pida. Creo que elegí un archivo muy pesado. Le voy a decir salir. Y voy a cargar un archivo más liviano. Agregar entrega. Y voy a buscar por aquí un archivo para entregar. Por ejemplo este. Listo. Confirmo que soy el autor. Guardar cambios. Voy a revisar. Y listo. Ya entregamos los participantes del grupo tres. Mis compañeros también ya le va a aparecer que ya entregaron. Aunque el que entregué fui yo. Pero yo entregué por todos. Sí. Esa es la forma como se entregan trabajos grupales. Tiene que agruparse primero. Usted mismo se puede agrupar. Usted mismo también puede cambiar. En la herramienta de conformación de grupos. Usted podría decirle aquí. Mire. Eliminar mi elección. Sí. Y elegir otro grupo. No. Yo quería era con fulanito. Pero antes de realizar el trabajo. Sí. Antes de realizar el trabajo para que no haya conflicto. Listo. Seguimos. Por último. Ya vamos terminando. Voy a la unidad seis. Sigo leyendo. Sigo revisando. Ah. Pero antes en la unidad cinco. Me hizo falta algo. La actividad siete. Es un quiz. Ah. Y el quiz está. Se abrió. ¿Cuándo? Hoy martes a las seis y treinta. Y lo puedo presentar máximo hasta las nueve y treinta de hoy mismo. Porque es un quiz. Es un parcial. Es lo que sea. Le digo intento de cuestionario para poder empezar a presentarlo. Intento de cuestionario. Tiene un tiempo límite de diez minutos. Después de iniciar. Empezará el conteo regresivo. Listo. Comenzar intento. Responda brevemente. ¿Cuál es la red social de su preferencia? ¿Y por qué? Entonces ustedes van aquí a escribir. Por ejemplo. Mi. Red de mi preferencia es Instagram. ¿Por qué? Y escriben. Tu respuesta. Listo. Le digo siguiente página. Responda si es falso o verdadero. Las redes sociales profesionales como LinkedIn están pensadas para hacer networking, publicar información. Eso sí. Verdadero. Siguiente página. Cierren los micrófonos, por favor. De las siguientes elija cuál no es una red social. CNN. No. CNN no es una red social. Siguiente página. Elija el enunciado correcto para cada una. Red social de entretenimiento. Yo podría pensar que tal vez es Instagram. Red social personal. Yo podría pensar que es. Que es que. LinkedIn. No. LinkedIn es profesional. Mensajería sería WhatsApp. Y Facebook es una red social personal. Le digo siguiente. La definición más acertada para red social es página web de intercambio de información personal y contenido multimedia como creación de unidad de amigos. Esa es la que más me suena. Página web para publicación de fotografías y videos. No. No es para eso. Para vacantes de modelaje. Página web para compartir información bancaria y financiera para que el público me conozca. Tampoco. Aplicación de mi celular con contenido ficticio para distraerme en mis ratos libres. No. Una red social es a página web de intercambio de información personal y contenido multimedia, etc. Ya recorrí todas mis preguntas. Según lo que me dice aquí. Ya no me queda ninguna. Le voy a dar clic en terminar intento. Me dice que ya respondí la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Sí. Respuestas guardadas. Correcto. Si quiero corregir algo, le digo volver al intento y modifico la respuesta que yo quiera. Le doy clic atrás y modifico continuar y modifico. Mire, página anterior. Modifico lo que quiera modificar. Le digo siguiente. Le digo terminar intento. Ahora sí. Estoy seguro de que tengo las respuestas que son. Enviar todo y terminar. Y nuevamente dar clic en enviar todo y terminar. Y ya. Y me permite revisar qué respondí. Si ya se venció el plazo. Usted va a poder ver cuáles fueron correctas y cuáles fueron equivocadas. Si no se ha vencido la hora, usted no va a poder verlas porque usted podría ayudarle a su compañero y decirle cuáles son las correctas y cuáles no. Entonces, digamos que se supone que el martes 9 de enero a las 9 y 30 de la noche sí podría haber las respuestas correctas y equivocadas y antes no. Por último, leo todos los contenidos. De la unidad 8 y me voy a la actividad 8. De la unidad 6 y me voy a la actividad 8. Es una actividad individual. Listo. Forma de entrega. Realice. Ta, 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 ta. Bien. Voy a entregar. Estaba en la entrega. Ay, ya no lo puedo entregar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Todavía no se han realizado envíos. La tarea está retrasada por 6 horas 44 minutos. Ay, yo no me fijé que aquí dice que la cerraba a las 9, 9 de enero a las 2 de la tarde. Mira, a las 14 horas. Yo no me fijé que cerraba a esa hora. Yo no me fijé que cerraba ayer, que solo podía entregar hasta el sábado, etcétera. Entonces, atención a eso para que no les pase. Sí, para que ustedes tengan dominio de sus cosas y no les coja la tarde. Sí, cuando ustedes quieran ver calificaciones, le da clic en calificaciones y ahí ya van a poder ver cómo les fue. Sí, cuánto sacaron cuando el profesor me califique. Sí, básicamente eso es todo lo que teníamos para ver el día de hoy. Sí, es algo sencillo. La plataforma es muy sencilla de manejar. Es muy bonita, como ustedes lo vieron. Sí, entonces no les dé miedo. Van a tener el apoyo de sus profesores titulares, de sus coordinadores de programa, el mío propio. A través de su profesor, ustedes pueden elevar sus inquietudes que tengan respecto a lo que hemos visto hasta hoy. Vamos a tener otra sesión cuando se haga para los estudiantes de distancia, de semestrales. Ustedes también pueden asistir si creen que la necesitan. Se va a manejar igual. Es exactamente igual. Solo que a ellos no les nombro cuatrimestral, sino semestral, pero es exactamente la misma información. Sí, entonces vamos a ver Lady Ardila. ¿Qué pregunta tiene? Lady Ardila. No, es que dejé la manita levantada. Qué pena. Bueno, muy bien. No, no hay problema. No se preocupen. Marley, Marley Yurani, cuéntenos. Profesor, discúlpeme, el enlace al que, en la plataforma que estábamos viendo inmediatamente anterior, en la cartica donde nos lleva el correo, ¿a qué correo nos transporta? ¿Al correo institucional o al correo personal? No, institucional, todo institucional. Y es un correo de Outlook, ¿sí? Por eso les recomiendo que cuando vayan a sentarse a estudiar, cierren su correo personal o ténganlo abierto en otro navegador. Si usted utiliza Google Chrome, tenga abierto su correo personal en Mozilla Firefox o en Microsoft Edge o incluso en Opera. Si es un Apple en Safari, ¿sí? De manera que no le haga interferencia cuando usted se siente estudiar en un navegador, por ejemplo, en Google Chrome, tenga abierto su correo institucional y ahí abre la biblioteca, ahí abre Génesis, ahí abre Hablas Virtuales sin ninguna complicación, ¿sí? ¿Listo? Bueno, Marcela Castro. Marcela Castro. Profe, buenas noches. Una pregunta. ¿La aplicación solamente se puede utilizar en computadores o también la podemos utilizar en los dispositivos móviles? Se puede utilizar en dispositivos móviles. Ya les muestro. Ya para terminar les muestro eso. Pero antes quiero mostrarles en dónde van a encontrar ustedes mañana la grabación de esta capacitación. Bueno, ustedes entran a YouTube. Y buscan un canal que se llama Uniminuto Bucaramanga. Ustedes entran a YouTube.com. Entran a un canal que se llama Uniminuto Bucaramanga. Es este de la bolita azul, Uniminuto Bucaramanga. Y aquí van a encontrarla. Aquí en primer lugar, en esta esquinita. Aquí mismo. Aquí. Aquí. La van a encontrar. ¿Sí? Van a encontrar ahí la grabación. Ya que veo este video. Yo les quiero mostrar. Regálenme este momentito. Y vamos a repasar estos dos videos corticos. Vamos a ver cómo asociamos el número de celular a mi cuenta de correo. ¿Sí? Ya vimos algo parecido, pero entonces permítanme. Vamos a repasarlo. Y para que quede en la grabación que estamos haciendo de esta sesión. Para que ustedes puedan ver cómo se asocia su número de celular a su correo institucional. www.office.com 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 www.office. damos clic en iniciar sesión. Nos muestra esta siguiente ventana donde dice se necesita más información. Le vamos a dar clic en siguiente. A continuación nos muestra esta pantalla donde dice no pierda el acceso a su cuenta. Aquí lo que debemos hacer es configurar el teléfono de autenticación o el correo electrónico de autenticación, es decir, el número de celular o el correo electrónico personal. Yo les recomiendo que elijan teléfono de autenticación. Le vamos a dar clic en comprobar. Elijo el país o región que para nuestro caso pues es Colombia y cada uno de ustedes va a digitar su número de celular y le voy a dar clic en enviarme mensaje de texto. Nos llega un mensaje de texto con un código a nuestro celular. Digitamos el número y damos clic en comprobar. Esta bolita se pone verde y ya habilita el botón de dar clic en finalizar. Y al ingresar veremos la pantalla principal de Office. Listo. Esa información era muy importante. Ahora les quiero compartir otra información muy importante también. Permítanme un momento. No me quiere ver de ser. Listo. En este mismo canal es donde tenemos también esta grabación. Vamos a ver. Esto es muy importante. Cómo instalar Microsoft Authenticator. Sí, entonces a mí. Es un video de permítanme. Es que me toca dejar que pase esta publicidad. Si no, no nos deja avanzar. No vas a creer la bendición que me cayó en las manos. Mira, estuve sufriendo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo asociamos los que tienen dudas con Microsoft Authenticator. Y yo sé que pueden ser muchos. Sí. Microsoft Authenticator es algo, un poco de cuidado, pero es sencillo. Miren cómo se relaciona Microsoft Authenticator con su cuenta. Bueno, hace algún tiempo, no sé si fue a finales del año pasada o a principios de este año nos llegó, empezó a llegar por las redes sociales esto de la propuesta de instalación del Microsoft Authenticator para ingresar a nuestro correo electrónico de un minuto a cualquiera de nuestros correos. Recordemos que a nosotros nos activaron, digamos, la doble autenticación, es decir, que al ingresar a nuestro correo electrónico, pues ingresamos la contraseña y posteriormente nos envía un código de verificación en mensaje de texto al celular para poder ingresar. Pues resulta que esto ya ahora se lo activaron casi que masivamente a los estudiantes y en general a todos los que no lo teníamos. Normalmente iniciaron con nosotros, con colaboradores. Poco a poco ya lo fueron implementando para profesores y algunos estudiantes y ahora ya fue masificado también para todos los estudiantes y en general para toda la comunidad académica. ¿Qué es lo que hace este Microsoft Authenticator? Simplemente que ya no tenemos que esperar un código en mensaje de texto o la llamada que nos llegaba, que a veces nos hablaba en inglés, donde nosotros tenemos que dar clic en la tecla almohadilla, dice ahí, que es la tecla del numeral, para poder ingresar a nuestra cuenta de correo electrónico. Entonces, yo les voy a compartir, le voy a mostrar primero cómo funciona. Para que vean cómo, cómo es que está funcionando y les voy a mostrar aquí por la cámara, porque es que esta, esta aplicación es tan segura que no permite que usted le tome captura de pantalla al celular. Por ningún motivo, no deja por ningún lado tomar captura de pantalla, queda la aplicación bloqueada, incluso cuando uno la instala dice que Microsoft Authenticator ha sido bloqueada, pues es precisamente por seguridad. Entonces, ahí le estoy proyectando, voy a ingresar a mi correo. Esto sirve para el correo administrativo y el correo académico. Le voy a dar clic, ya digité la contraseña en iniciar sesión. Me aparece esto, me aparece un número, sí, y me va a llegar un mensaje de texto. El mensaje dice quiere aprobar el inicio de sesión. Entonces, yo le doy clic en aprobar el inicio de sesión. Espero que estén mirando aquí en este cuadrito. Voy a digitar ese 69, sí, y le voy a dar clic aquí donde dice sí. Ahí dice sí. La segunda opción dice no, no soy yo y la tercera no puedo ver el número. Entonces, yo simplemente digito el número, le doy clic en sí y ya ingresé. Es así de fácil lo que nos da Microsoft Authenticator y esto está siendo instalado en todas las cuentas institucionales. En la UNAD, en donde yo estudié también la maestría en UNINORTE, también ya está eso masificándose. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? A todos nos está pasando que vamos a ingresar al correo electrónico y nos dice que se necesita más información. Como, como cuando iniciamos, como cuando fue la primera vez de nuestro primer ingreso. Voy a compartirles por aquí lo que tengo. Permítanme. Aquí creo. Sí, y luego de que le decimos que se necesita más información, nos lleva y nos en algunos casos nos muestra cuál es nuestro número de celular y cuál es nuestra cuenta de correo personal. Que nosotros ya previamente lo hemos hecho en algún momento y simplemente le decimos que sí, que continuar, porque esos son nuestros datos. Pues ahora resulta que aparece esto que les estoy mostrando, que dice proteja su cuenta. Entonces, yo tomé estas capturas de pantalla para poder compartirles. Como les digo, es una app muy segura y no permite toma captura de pantallas. Entonces, tuve que hacer unas piruetas para poder tomar esto. Ustedes podrían decirle aquí, omitir por ahora tres veces restantes y así van a esquivar. Tener que instalar Microsoft Authenticator, pero tarde o temprano lo van a tener que hacer. Sí, entonces la mejor forma es instalarlo. Y como vieron, es así de fácil, así de sencillo. Funciona rapidísimo. No tengo que esperar un mensaje de texto. Simplemente voy a mi celular y le digito el número que me muestra la pantalla y le digo clic en sí. Hay otras opciones. Hay otra opción que les está mostrando algunas personas. Ahorita se lo voy a mostrar. Yo le doy clic en siguiente donde dice proteja su cuenta. Se demora la pantalla en blanco unos dos minutos o tres minutos. Eso es normal. No se vaya. No vayan a pensar que fue que se bloqueó el celular o algo. No hay que esperar. En ese momento hay una pantalla en blanco por lo menos dos o tres minutos sin exagerarles la pantalla en blanco hasta que aparece esta pantalla. Donde dice garantizar la seguridad de la cuenta. Entonces, ¿qué dice aquí? Que vamos en el teléfono. Instale la aplicación Microsoft Authenticator. Sí, no le vayan a dar clic en descargar ahora porque están en el computador y necesitan instalarlo en el celular. Después de instalar la aplicación Microsoft Authenticator en su dispositivo, elija siguiente. Entonces, nosotros lo que hacemos es ir a la App Store o a Google Play. Sí, vamos a buscar Microsoft Authenticator. Le muestra dos opciones que realmente están viendo el icono ahí. Sí, no sé si ustedes ahí alcanzan a ver en el celular. Es esta segunda que está aquí. Sí, Microsoft Authenticator y le dan clic en instalar. O sea, ya se demora, no sé, unos dos minutos en instalar, dependiendo de la velocidad de los datos de su celular. Cuando ya la tengan instalada. Ustedes le van a dar clic en siguiente. Le doy clic en siguiente y él me aparece algo así de configuración de autenticación de la cuenta. Sí, tenemos dos opciones. Una en Microsoft Authenticator, ingresar como si estuviera ingresando a mi correo, digitar mi correo electrónico completo y mi contraseña de mi correo electrónico. Sí, antes de eso, él nos pregunta con qué cuenta vamos a ingresar. Le vamos a decir siempre una cuenta institucional. Sí, una cuenta educativa o cuenta institucional. No le vamos a decir que es una cuenta personal. Cuenta educativa o cuenta institucional y le damos la dirección de correo electrónico completa y la contraseña. O le damos clic en siguiente. Sí, y él nos va a decir. A ver, tenemos aquí tenemos varias opciones. Una es que yo quiero configurar otro método. Mira aquí este renglón que dice aquí abajo. Le dice usted, le puede decir yo quiero configurar otro método. Le da clic ahí y usted elige cuál método quiere. Entonces, yo le voy a decir, puede ser el teléfono, el teléfono del trabajo o la aplicación de autenticación, que es como deberíamos continuar. Sin embargo, usted le podría decir teléfono. Le puede decir clic en confirmar y le va a enviar un código. Normal, común y corriente, como siempre lo hacíamos. Y le va a enviar un código por mensaje de texto para poder continuar. Pero tarde o temprano lo va a llevar a esta pantalla nuevamente donde le dice, tiene que instalar Microsoft Authenticator. Eso lo hace el sistema precisamente para capturar su número de celular. Por si usted no lo tiene actualizado, es importante tener actualizado el número de celular en la cuenta institucional de un minuto. Para que le funcione, porque es una conexión entre su computador, entre la página que usted está abriendo de su correo y su celular. Sí, va a quedar registrado ahí. Entonces, es una conexión que hay entre las dos cuentas. Lo mejor es que nosotros le vamos a dar clic ahí en ese botón de siguiente y me va a aparecer este código QR. Entonces, en la aplicación de Microsoft Authenticator, espero que esté viéndose bien ahí en mi celular. Sí, aquí en la aplicación de Microsoft Authenticator, en la parte de abajo, aquí este icono, este icono del final. Es el lector del código de barras, del código QR, perdón. Le damos clic y le vamos a dar clic en donde dice escanear un código, el botón azul. Escanear un código QR y escaneamos ese código QR. Cuando escaneemos ese código QR, ya todo va a ser más fácil, más sencillo. Usted no tuvo que digitar su cuenta de correo. Escanean el código y usted ya no tuvo que digitar su dirección de correo electrónico institucional ni su contraseña, porque el código QR trae todos estos datos y automáticamente quedan conectadas la cuenta con su correo electrónico, con su correo electrónico y con su celular. Simplemente le damos clic en siguiente, esperamos, ahí también se demora como un minutito dando vueltas aquí este icono de este botón. Sí, y a veces si se demora, mire, si usted se demora, le dice Authenticator Registration has timed out. Se demoró muchísimo, se demoró mucho en hacer el registro, entonces le vamos a intentar nuevamente y escanear código. Le da clic en siguiente y cuando ya quedó listo, le dice correcto, muy bien, ha configurado correctamente la información de seguridad. Elija listo para continuar con el inicio de sesión. Y listo, eso es todo lo que tenemos que hacer. Sí, voy a repasarlo una vez más, muy rápidamente, omitiendo algunas cosas que realmente sobran. Donde dice protege su cuenta, le damos clic en siguiente. Bueno, yo creo que no es necesario repetirlo porque ahí le va a quedar la grabación. Bien, entonces, por último, vamos a responderle a nuestra compañera que nos pidió, ya le doy la palabra a Jesús, por favor. Vamos a mostrar cómo pueden tener ustedes sus hablas virtuales en su celular, en sus dispositivos móviles. Entonces, yo le voy a decir compartir pantalla. Vamos a ver si me deja mostrarles. Y vamos a instalar esta aplicación que ustedes ven aquí con una M y un birrete. La tercera, aquí, esta que queda por acá, esta. Moodle. Sí, ustedes cómo hacen? Pues la buscan aquí en Play Store. Escribe el Moodle con doble E O. Como pueden ver ahí, como está escrito Moodle, le doy clic a Moodle. Y le digo instalar. Como yo ya la instalé, me dice abrir. Pero usted le da clic en instalar, espera a que instale. Y ahora sí, vamos a ver cómo cargo mis aulas virtuales en mi celular. Me aparece esta nueva pantalla donde dice Moodle. Y cuál es mi sitio? Me está preguntando su sitio. Pero que no ha aparecido ahí. Entonces. Ahí miren. Le voy a escribir lo siguiente. Esa es la estructura que debe tener. Si ven HTTPS, HTTPS, dos puntos y dos veces el de flash. Así es como empiezan todas las direcciones de direcciones web. Pero ahora voy a escribir. Si soy estudiante de cuatrimestral, cuatrimestral. Punto aulasuniminuto.edu.co. ¿Sí? Mire que ahí me quedó mal escrito. Si ven, es importante leer antes de darle continuar. Cuatrimestral.aulasuniminuto.edu.co. Los estudiantes de posgrados, pues entonces van a escribir. Posgrados.aulasuniminuto.edu.co. ¿Sí? Entonces yo le doy clic a donde dice conectar a su sitio. Ahí debajo aparece posgrados.aulasuniminuto.edu.co. Le va a decir conectar a su sitio. Le doy clic en conectar a su sitio. Espero. Y me aparece esto. Moodle posgrados. Le voy a dar clic en el botón naranja de acceder. Identifíquese usando su cuenta. Le voy a dar clic en ingresar. Y me va a pedir mi dirección de correo electrónico. Institucional. Siempre el institucional. Nunca el personal. Le voy a dar mi dirección de correo electrónico. Me va a pedir mi contraseña. Le doy clic en iniciar sesión. Y miren. Me lleva Microsoft Authenticator siempre. Necesariamente. Le voy a dar clic en aprobar el inicio de sesión con el número 71. El número le aparece a cada persona diferente. Ahí ya está registrando el ingreso. Esperemos que cargue la plataforma de posgrados. Y lo mismo se hace con cuatrimestral. Y listo. Ahí está. Solo que me aparece que no hay contenido disponible porque yo no soy estudiante. Sin embargo, le voy a mostrar cómo aparecería un curso. Vamos a ver si tengo acceso. No creo que no tengo acceso a ninguna aula de posgrado todavía. Pero yo puedo instalar la de cuatrimestral. Y ahí sí tengo acceso. Entonces, de la misma forma, como instalamos la de posgrados, ustedes van a ver la de cuatrimestral. La clave es saberse la dirección. ¿Y de dónde saqué yo esa dirección? Fácil. Cuando iba a ingresar a las aulas. Ya les muestro. Aulasuniminuto.es.co Cuando yo les dije. Permítanme. Vamos a dejar de compartir aquí en el celular. Ya. Vamos a decirle compartir. Las aulas. Entonces, cuando yo les digo. Pregrado de distancia cuatrimestral. Miren aquí lo que dice. Cuatrimestral.aulasuniminuto.es.co Esa es la dirección. Y si voy a posgrados. Mira aquí lo que dice. Posgrados.aulasunminuto.es.co Entonces, esa es la forma como nosotros podemos tener nuestras aulas virtuales en el celular. Y podemos estudiar incluso si no tenemos internet. ¿Sí? Vamos a poder revisar los contenidos del curso. Sin tener internet. Voy a ver si me dejan instalar cuatrimestral y mostrarles un curso. No quiero demorarnos mucho, pero estamos en igualdad de condiciones. Digamos, yo también estoy aquí en la oficina y tengo que trasladarme ahorita para la casa. El celular es un poco demorado a veces. Entonces, usted puede tener también dos plataformas o tres o cuatro plataformas en Moodle. ¿Cómo hacemos? Le damos clic por aquí en donde dice la foto. Donde está mi foto y le digo cambiar de cuenta. Ahí abajo le digo cambiar de cuenta. Y le digo abajo en el más. Un más naranja que aparece. Mírenlo. Le digo más. Le voy a agregar otra plataforma. Entonces, voy a agregar la de cuatrimestral. Igual. HTTPS. Dos puntos. Dos veces en el slash. Cuatrimestral.aulas.uniminuto.er.co Cuatrimestral.aulas.uniminuto.er.co y le doy clic al primero que dice conectar a su sitio. Espero que cargue. Ahorita me va a aparecer nuevamente el botón azul de ingresar. Esto es importante. Yo sé que los estoy demorando un poquito más de la cuenta. Pero es que esto es importantísimo. Y es importante que les quede en la grabación también. Le doy clic en acceder en el botón naranja. Le doy clic en el azul de ingresar. Le doy mi correo electrónico institucional. Le doy mi contraseña. Me lleva nuevamente a Microsoft Authenticator. Mire, ustedes, cuando les aparezca esto, le pueden dar clic en no volver a preguntar en 15 días. Para que cuando ustedes digiten el número, pues entonces él registre de que usted ya no quiere estar digitando todos los días los números que le aparezcan. Y dentro de 15 días le va a volver a pedir número. Le digo que sí. Como ese es mi celular personal, no tengo ningún problema en ponerle que no vuelva a preguntar en 15 días. Pues soy el único que revisa mi celular. Y ya estoy ingresando a pregrado cuatrimestral. Sí, ahí está. Yo puedo ingresar aquí a las categorías. Bueno, a mí me toca ingresar por categorías. Sí, pero a ustedes les va a aparecer. Ya les van a aparecer ya los cursos ahí matriculados. Y van a poder entrar a los foros. Van a poder entrar a todas partes, a toda la información. Y van a poder ver, como les decía, fuera de línea. Si así no tengan internet, ustedes van a poder revisar los cursos. Ustedes van a poder hacer participaciones en el foro si no tienen internet. Pero eso se va a sincronizar cuando ustedes se conecten nuevamente a internet. Sí, lo mismo. Ustedes pueden presentar una tarea desde el celular. Suben el archivo ahí y lo entregan. Pero solamente se va a hacer efectiva la entrega cuando usted vuelva a conectarse a internet. Es decir, usted podría hacer sus tareas durante la semana y conectarse un día a la semana en internet. Y se sincroniza todo y listo. Realizadas las entregas. Cuénteme, Jesús Pavón. Gracias por su paciencia. Buenas noches, coordinador. No, yo más que todo era por lo de la aplicación de autenticación donde aparece el código. A mí no me llega para poder confirmar. No sé si es que el número de teléfono no está actualizado. No sé. Puede ser. No me llega. O sea, digamos, ahí aparece el código y no me llega el mensaje para confirmar. Le aparece el código en Microsoft Authenticator, pero no le llega el mensaje para usted ingresar a Microsoft Authenticator. Entonces, cuando le llegue el código, usted busque, usted mismo ingrese Microsoft Authenticator y debería aparecerle la pantalla para usted digitar ese número. Si no le aparece automáticamente, usted busque, ingrese Microsoft Authenticator. Otra opción, reinicie el celular, reinicie el computador, si lo tiene abierto. A ver si así, si ya le sincroniza. Como último recurso, si no le funcionara, comuníquese a la línea gratuita 018000119390, como les escribí. Y dígales, por favor, necesito que me reinicien mi cuenta para poder poner mi nuevo número de celular o mi celular actual o para corregir mi número, lo que sea. Sí, para que ellos le puedan hacer eso. Entonces, usted vuelve y hace el proceso. Puede ser que simplemente algo haya fallado. No falla normalmente, pero alguna que otra vez. Entonces, lo puede hacer así. ¿Sí? Y si no, de todas maneras, si quiere, mañana, como le digo, yo mañana voy a estar arriba. Yo en la 27 voy a estar atento a todo lo que ustedes necesiten para colaborarles. Especialmente con esas dos cosas. Con aulasuniminuto.org. Con el carnet y con la cuenta del correo, si quieren cargarla en el celular, porque me imagino que mañana no van a llevar portátil. Pero yo estoy casi seguro que con repasar esta grabación, ustedes van a poder hacerlo. Yo les voy a compartir en el chat este video que les pasé de Microsoft Authenticator para que lo vuelvan a repasar. Permítanme un momento. Con el minuto Bucaramanga, instalación de Microsoft Authenticator. Voy a compartirles en el chat este video para que ustedes lo puedan hacer, lo puedan repasar. Ahí dice instalación de Microsoft Authenticator en un minuto. ¿Sí? Listo. Ahí les compartí. Yo sé que con eso les puede funcionar. Si no, pues mañana miramos. ¿Listo? Bueno, Johanna Marmol. Johanna Marmol. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, coordinador. Qué pena. Una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero es para saber si en un minuto tienen parquero de moto. Pues arriba en la 27, allá lo pueden subir al andén, no muchas, pues ahí hay una buena cantidad. Ahí hay quien los cuide. Nuestro amigo Jorge se llama, don Jorjito, un señor mayor. Él nos ayuda con el cuidado de las motos, ahí sobre el andén, pegada a la pared, ahí en la sede. ¿Sí? Vale, muchas gracias. Es lo máximo que podemos hacer por ahora. No tenemos, no tenemos aún parqueadero. ¿Sí? Bueno, no tienen más preguntas. Bueno, para terminar, ahora sí para terminar, yo no los quiero dejar ir, supuestamente no los quiero dejar ir, pero resulta que es que necesitamos es que ustedes estén, tengan todas las herramientas para funcionar. Entonces, mañana en la carrera 27, nuestra compañera ahora, Cristina, no sé si tenga alguna información adicional para entregarles. Hola, hola, coordinador, muy buenas noches. No, no, señor, agradecer de antemano la participación en esta inducción, recordarles mañana la presentación de las áreas sustantivas de la universidad. Los esperamos allí en la carrera 27. A sus correos el día de hoy se envió recordatorio, pues, de toda la semana de inducciones que vamos a tener. Entonces, invitarlos a que revisen, por favor, su correo personal. Allí les llegó la información. Cualquier duda, cualquier inquietud, mañana nos encontramos allí en sede. Con gusto estamos atentos a colaborarles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yo espero que todos nuestros compañeros que se conectaron hoy hayan diligenciado la asistencia en el enlace que les compartió nuestra compañera Aura Cristina. ¿No? Esperemos que sí. Les quiero mostrar, mire, les estoy mostrando el curso, un curso, el que estábamos viendo de inducción a estudiantes. ¿Cómo lo ven ustedes en el celular? Mire, ahí les aparece también la misma pestaña de curso, participantes, calificaciones. Esto indica que hay más pestañas. Aquí está el video, lo pueden mirar. Aquí están las actividades para presentar, los archivos para leer, introducción, objetivos, foro de novedades. Aquí les va a aparecer todo. Entonces, como dicen por ahí, la mejor forma de aprender es cacharreando, es decir, buscando, revisando, mirando la información. Y ahí hacia abajo encontrarán unidades 1, 2, 3, 4. Entonces, ahí, como ustedes pueden ver, ahí vamos a ver el curso en nuestros dispositivos móviles. ¿Sí? En aplicaciones digitales. Yo los invito a que se pongan contentos con este componente digital que tiene Uniminuto. Los contenidos de cursera, los cursos nacionales para que ustedes sean profesionales del futuro, profesionales que manejan redes sociales, profesionales que manejan plataformas virtuales. Y van a estar un paso adelante de esos estudiantes y de esos profesionales que tal vez no tuvieron la posibilidad de tener ese componente digital tan importante que Uniminuto les ofrece. Entonces, muchas gracias a todos, voy a detener la grabación para poder subirla y que ustedes la puedan revisar. ¿Sí? Entonces, muchísimas gracias a todos y felicidades. Leonardo, muchísimas gracias. 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 Buenas noches para todos. Con mucho gusto. Nos vemos mañana. Ojalá pudiera. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Con gusto. Chao. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias. 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 Gracias.